El Consejo de Participación Ciudadana y el Control Social Estará con nosotros para hablar sobre la situación económica de este sector de la economía popular y solidaria ¿Qué está pasando con las finanzas populares? Justamente a propósito de lo que ocurre con la macroeconomía ¿Qué ocurre con las finanzas populares? Estaremos hablando con Valeria y Irena al respecto 6.7 en la primera hora, titulares a continuación El siguiente segmento tiene contenido y informativo En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy 6 de la mañana con 7 minutos, cambios en el gabinete ministerial llegan con grandes retos en el área social Aportantes de hasta 50 mil dólares a campañas de Alianza País no pagaron impuestos según el Consejo Nacional Electoral Odebrecht utilizó seguros de obras públicas para financiar sobornos El caso Metro de Quito se reactiva luego de 16 meses Avanza la salida de Ecuador de Unasur Y también les contaremos que tres sectores investigan al sacerdote José Carlos Tuárez 6.7 en la primera hora 6 de la mañana con 8 minutos, cambios en el gabinete presidencial llegan con grandes retos en el área social Nota de diario La Hora Ahora que la renovación del gabinete presidencial incluya a los ministerios de educación y salud Las gestiones de Milton Luna y Verónica Espinosa terminan y dejan expectativa de lo que pasará con los procesos que no finalizaron Luna, quien cumplió seis meses en el cargo, participó ayer en una última actividad oficial En la que dio declaraciones a la prensa sobre su gestión y temas pendientes Aseguró que aún no conocía quién asumiría sus funciones El ex ministro dijo que su administración se ha logrado cimentar al menos dos puntos claves Para la consolidación del concepto de la nueva escuela con el que llegó en diciembre del año pasado El uno el compromiso de reabrir dos mil escuelas rurales en dos años Y el otro la revalorización docente Con respecto a la gestión de Luna, el expresidente de la UNE, Elvis Moreira Lamentó que las decisiones se tomen bajo presiones políticas y de grupos de poder Pues consideró que se estaba empezando a ver una buena y respetable gestión Sobre todo para los actores de la educación Para él, la nueva autoridad tendrá que responder a las demandas de los maestros En temas de equiparación de sueldos y mejoramiento de condiciones laborales Seis de la mañana con nueve minutos Diario El Telégrafo titula Tres sectores investigan al sacerdote José Carlos Tuárez A quince días de iniciar funciones El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social José Carlos Tuárez es cuestionado e investigado por tres sectores Asamblea, Comisión Nacional Anticorrupción y Fiscalía La minoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Conformada por Cristian Cruz, María Fernanda Rebaeneira y Sofía Almeida Se autoconvocó a una reunión para exigir transparencia al sacerdote José Tuárez Frente a las denuncias en su contra Los alternos Iber Estupiñán, Francisco Bravo, Karina Ponce, David Rosero y Hernán Ulloa Respaldaron esta posición Además públicamente pidieron a la Fiscalía, a la Asamblea y hasta la Contraloría Que investigan a Tuárez Por presuntamente haber alterado la hoja de vida que presentó al Consejo Nacional Electoral Para postularse como consejero En la Asamblea, el legislador del Movimiento Creo, Fabricio Villamar Indicó que la próxima semana presentará una solicitud de juicio político contra el sacerdote Esto por haber incurrido en prohibiciones constitucionales, legales y utilización falsa de documentos Villamar aseguró que cuenta con las 35 firmas necesarias para presentar ante el Consejo de Administración Legislativa Cal La documentación para que sea calificada y así el proceso pase a la Comisión de Fiscalización 6 con 10 en la primera hora 6 de la mañana con 11 minutos Odebrecht encontró en los seguros un método para desviar fondos de obras públicas Y financiar sus pagos ilícitos Sin llamar la atención de las autoridades Usó este mecanismo al menos con dos pólizas Del poliducto Pascuales Cuenca y el trasvase Daule Vinces Ambas pólizas suman 1.1 millones de dólares Fueron firmadas primero con una aseguradora nacional Y luego con una reaseguradora de Barbados Esta cedió su póliza a una financiera panameña que alimentaba las cuentas de Odebrecht Usaba para que sus pagos ilícitos Esta fue una de las tres vías por las que Odebrecht desvió fondos de obras públicas Los documentos de esta trama constan en la filtración del sistema Drousis Que Odebrecht utilizó para registrar sus coimas Los archivos fueron revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación Isig en colaboración con Diario El Universo En diciembre de 2014 la constructora brasileña firmó dos pólizas Con Ecuadoriano Suiza Eran contratos adicionales para cubrir el deducible de unas pólizas anteriores Que Odebrecht había adquirido a otras aseguradoras para los proyectos Pascuales Cuenca y Daule Vinces Ecuadoriano Suiza reaseguró con otra empresa para compartir el riesgo El reaseguro se hizo con Osan Re Registrada en Barbados que tiene una calificación de riesgo menor a Ecuadoriano Suiza Esta asumió el 0.1% del riesgo y el resto lo cedió a Osan Re El contrato entre la aseguradora y la reaseguradora tiene un anexo Que lo firmaron conjuntamente con Odebrecht el asegurado En este anexo que está en inglés pactaron con Odebrecht Se entendería directamente con Osan Re en caso de siniestro En el sistema Drowsis aparece además un convenio de retrocesión Por el cual Osan Re se dio el 100% del riesgo a la financiera panameña Nasville Financial Corp El acuerdo también fue firmado por Odebrecht como asegurado 6 de la mañana con 13 minutos Sobre el tema Odebrecht seguimos informando y ahora damos lectura a una nota que publica a diario El Comercio El caso Metro de Quito se reactiva luego de 16 meses Era febrero del 2018 y la Fiscalía ordenaba archivar la investigación que 10 meses antes Se había abierto por la construcción del Metro de Quito Esta decisión se tomó porque los investigadores no encontraron evidencias de un delito Pero un año y cuatro meses después el tema se reactiva Primero el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló información obtenida Y que muestra como la constructora Odebrecht aparentemente desvió 7 millones de dólares de dos obras de Quito Ruta Viva y el Metro Mientras el vicealcalde capitalino Santiago Guarderas aseguraba que investigarán esta información Y que de hallar irregularidades en esta última obra irán a la Fiscalía a denunciar El contador Pablo Sely presentaba más información El funcionario confirmó que la construcción del Metro costó 11 millones de dólares más de lo planificado Según el examen especial la variación se debió a dos aspectos En el primero la Contraloría detalla que el 22 de abril de 2016 La gerencia del Metro de Quito suscribió un acta de entendimiento con el Consorcio Acción Odebrecht Allí se introdujeron cambios a las cantidades establecidas contractualmente en la tabla Cantidades y Precios Eso hizo que se creen nuevos rubros producto de las modificaciones realizadas a los diseños originales Elaborados por el Metro de Madrid Según la Contraloría a través de esta acta de entendimiento se dispusieron trabajos no contratados Y otros bajo la modalidad costo más porcentaje Además se dispusieron órdenes de variación que hicieron que los valores incrementen Estas órdenes se emitieron por ejemplo para retirar las instalaciones eléctricas aéreas Y colocarlas de manera subterránea en el sector de la jipijapa En el segundo punto la Contraloría del Estado indicó que el diseño fue responsabilidad de la Comisión Técnica Puesto que se modificó el objeto del contrato principal El Contralor Sely aseguró que en este caso no hay indicios penales Pero si responsabilidades administrativas y civiles Se señalaron tres losas por 80 millones de dólares Y se ordenó la destitución del exgerente del Metro de Quito Tras conocer los hechos los exalcaldes Mauricio Rodas y Augusto Barrera Defendieron sus gestiones 6 con 15 en a primera hora 6 de la mañana con 15 minutos avanza la salida de Ecuador de UNASUR Nota de diario expreso Hasta el 12 de julio de 2019 Tiene la Comisión de Relaciones Internacionales para pronunciarse sobre la denuncia presentada Por el presidente de la República Lenín Moreno Para que Ecuador deje de pertenecer a la Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR Así lo dio a conocer ayer el titular del organismo legislativo Fernando Flores Como parte del proceso de socialización de la denuncia este miércoles 26 de julio Estaba previsto que comparezcan el exsecretario de UNASUR Ernesto Samper Acción que fue requerida por los asambleístas de la Revolución Ciudadana También estaba prevista la presencia del canciller de la República José Valencia Los comparecientes debían exponer sus criterios sobre la denuncia propuesta por el Ejecutivo Sin embargo ninguno de los dos se hizo presente y Flores optó por suspender la reunión Extraoficialmente reconoce que Samper habría pedido que se difiera la comparecencia para el miércoles 3 de julio próximo Fernando Flores quien es partícipe de que se dé paso a la denuncia y desligarse de UNASUR Manifestó que se seguirá trabajando en el informe para presentarlo dentro de los plazos establecidos Con o sin el criterio del exsecretario Ernesto Samper Nosotros presentaremos el informe dentro del tiempo que tenemos o tal vez antes aseveró el legislador Indicó además que dentro del proceso que lleva la comisión se ha solicitado que UNASUR Entregue un informe detallado sobre cuáles son los logros que tuvo este organismo durante su existencia Y un informe económico en donde se detalla el tema de gastos e ingresos Afirmó que este tema es importante porque se conoce que varios países son y fueron miembros No han entregado los recursos que debían dar lo que ha ocasionado que Ecuador siga generando gastos Debemos tener toda la información para que sirva como insumos para el informe que debemos presentar al pleno Sentenció Flores, 6 de la mañana con 17 minutos Vamos a finalizar este bloque directora de noticias nacionales con un reporte del portal ecuadorinmediato.com En el marco de las investigaciones que lleva adelante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional La presidenta del Consejo Nacional Electoral Diana Tamarín Reveló que existen aportantes a las campañas de Alianza País de hasta 50 mil dólares Expuso que no se han encontrado hasta ahora aportes por parte de entidades públicas Durante la jornada de este miércoles, Tamarín formó de hallazgos en el proceso de control de aportes a las campañas electorales desde el año 2012 Explicó las aportaciones de Iván Freire Alvarado al movimiento Alianza País Desde el 8 de febrero del 2013 al 28 de junio de ese mismo año Realizó 6 aportes entre 7 mil y 10 mil dólares, sumando 55 mil Lo que llama la atención a la presidenta del Consejo Electoral es que no registra una declaración del impuesto a la renta Presentó otros casos como Micaela Leder Alarcón, quien aportó al movimiento País y que consta en investigación de los Panama Papers Sus aportes varían entre 2 mil y 5 mil dólares Sin embargo, tampoco tiene registrada declaración del impuesto a la renta Además informó que el organismo electoral atendió 28 pedidos de información sobre los gastos y movimientos de campaña De Alianza País solicitados por la Fiscalía, Contraloría y Asamblea Nacional 6 con 18 en la primera hora El siguiente segmento tiene contenido o opinión Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo En A Primera Hora, la tertulia del día Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad 6 de la mañana con 19 minutos en la primera hora Gracias por la sintonía Gracias también a quienes ya se unen a nuestra señal informativa en esta mañana De día jueves 27 de julio del año 2019 Comentarles pues ayer se generó un comunicado por parte de la empresa pública Petroecuador A propósito de un hecho que extrañamente no fue mencionado No mereció la atención por parte de los medios masivos de comunicación social Un comunicado oficial que dice Con relación a la información difundida en redes sociales Respecto a la detención de José Raúl de la Torre Prado Petroecuador informa que dicha persona no mantiene relación alguna con esta empresa El señor de la Torre se desempeñó como asesor Sin embargo fue desvinculado de la estatal petrolera Mediante acción de personal del 14 de junio del 2019 Por incumplimiento de sus responsabilidades Las labores que cumplieron exclusivamente de asesoría En ningún caso de gestión o administración La única delegación que mantuvo Tenía relación con la empresa de economía mixta refinería del Pacífico Eloy Alfaro Que como es de conocimiento público Se encuentra en proceso de liquidación Petroecuador mantiene su compromiso Con la transparencia y lucha contra la corrupción Por tanto reiteramos nuestra apertura A continuar colaborando con las instituciones competentes Para lograr este objetivo Este fue un comunicado público Emitido por Petroecuador A propósito de un hecho Que se conoció el día de ayer Sobre el cual inclusive un legislador El asambleísta de la provincia de Galápagos Washington Paredes Ha solicitado información Sobre este tema En una misiva Que ayer se conoció Y que fue dirigida al ministro De Elegir Recursos Naturales No Renovables El ingeniero Carlos Pérez García Alertando justamente Que esta persona Había sido detenido En Estados Unidos Y de acuerdo con Tertul En información que teníamos Que se ha conocido Fue detenido por Transportar una fuerte cantidad de dinero Sin haber declarado previamente Es lo que se conoció el día de ayer Si hay una nota Que publica Diario Expreso Y que la recoge En algunos otros portales digitales Donde dice Ex asesor de Petroecuador Fue detenido Las controversias Persiguen a la petrolera estatal Petroecuador Ayer se conoció Del arresto De José Raúl De la Torre Prado Asesor Del gerente general De la empresa Pablo Flores Según se mencionaba En redes sociales Del arresto Ocurrió en Miami Estados Unidos Estaba vinculado A lavado de activos La información Encendió alarmas En la asamblea nacional Y tal como lo conoció Expreso Ya se hicieron llamados A las autoridades De la petrolera Para que expliquen La vinculación Del detenido Con las operaciones De la empresa Que durante el régimen Del expresidente Correa Estuvo plagada De irregularidades Sobre precios Y contrataciones Que perjudicaron al estado Petroecuador Mediante un comunicado Oficial Que es del que dio Lectura el contratulo Señaló que Dicho ciudadano Fue empleado de la compañía Hasta el 14 de junio De este año O sea Hace pocos días Hoy estamos 27 Hace poquísimos días Menos de dos semanas Exactamente Es decir Dos semanas atrás El anuncio De la petrolera También precisa Que la razón De la desvinculación De la Torre Prado Fue incumplimiento De funciones No hubo más detalles Al respecto Tampoco se indicaron Otros aspectos De las funciones Que tuvo el ahora Detenido dentro De la empresa pública Digo si se quiere Completar un poco La información Se comenta Que este señor De la Torre Prado Es sobrino Del contralor Pablo Sely Ayer a Pablo Sely Y algunos medios De comunicación Lo abordaron En la asamblea Durante Su comparecencia En la comisión De fiscalización Que en este momento Investiga el caso Denominado Arroz Verde Y Pablo Sely Dijo que se trataba De un pariente Lejano Casi que Este Lo desconocía Al señor Raúl de la Torre De él De él También decir Que durante El periodo Legislativo Anterior Fue Prosecretario De la comisión De fiscalización Que era liderada Por María José Carrión Capaz Digo De ahí Alguna gente Lo puede ubicar También Así que Se trata De un personaje Que ha estado Vinculado A la función Pública Y que hoy Está detenido En los Estados Unidos Ha sido encontrado Con una fuerte Suma de dinero Eso es lo que Sabemos Hasta el momento Sobre este tema Los grandes medios De comunicación No publicaron nada Poco y casi nada Los noticieros de ayer Por ejemplo En los noticieros estelares De los canales Esta noche No se publicó nada Nada del tema Nada Y aquí por ejemplo Si creo que vale la pena Un análisis Una reflexión Una crítica Porque así tiene que ser Uno nota Y yo creo que estamos asistiendo Contratulo Amigos y amigas A un momento En el cual Está claro Que la oferta Mediática Está Circunscrita A determinados Temas Creo yo Que esos temas Con un claro Objetivo Además La publicación Y la reiteración De la publicación De esos temas Con un claro Objetivo Hay otros temas Sobre los cuales Poco nada Se habla Muy poco Nada se habla Este caso Por ejemplo Ha ocurrido ayer Que inclusive Insisto Mereció Y he dado lectura A un comunicado Oficial Por parte De Petroecuador Ni siquiera El comunicado Fue tomado en cuenta Por los grandes medios Nacionales Anoche En los informativos Estelares Ni siquiera El comunicado Aclaratorio O explicativo Por parte De Petroecuador Sobre este tema No se dijo nada No se habló No se lo mencionó Hay temas Sobre los cuales Se les da Gran prevalencia Lo que los expertos Denominan Los estudiosos Denominan La agenda Setting Y hay otros Sobre los cuales No se generó Ningún tipo De publicación Me parece a mí Que esto Invita además A la reflexión Porque uno Podría pensar Y uno podría sentir Al menos Al menos es lo que yo Siendo en particular Y quiero expresarlo Esta denominada Lucha contra la corrupción En la cual Evidentemente Los medios Tienen Una participación Clave Porque al final Del día Son aquellos Quienes difunden El desarrollo El desarrollo De las noticias La lucha De la corrupción O contra la corrupción Termina siendo selectiva Contra Tulio Termina siendo selectiva Como lo hemos venido diciendo Durante ya dos años Termina siendo selectiva Porque hay personajes Y hay historias Y hay momentos Y escenarios En los que Digamos Todos los medios De comunicación Y toda la agenda Mediática Gira en torno a Esos personajes De ese escenario Esa organización Política Pero después Cuando Involucras A otros En tramas Por lo menos Parecidas Resulta que Los medios De comunicación O prefieren Casarse O prefieren Mirar Hacia otro lado Porque Eso O hablar de eso Puede perjudicar Tu agenda De clientes O tu Agenda política También Porque es innegable Que los medios De comunicación Durante Largo tiempo Y en esto Digo Yo no voy a sacar A los medios Públicos Del juego Porque fueron parte De también Medios públicos Privados Y creo que Hasta los comunitarios Han jugado un papel Político Sumamente importante Durante los últimos años Y creo que hoy No es distinto Hoy los medios De comunicación Siguen jugando Un rol Muy político Si Eso que pasa Por eso digo Sostengo Ratifico Yo si siento Que la lucha Contra la corrupción Es una lucha Selectiva Selectiva No es frontal No es frontal No es una lucha Este Cívica Ciudadana Es una lucha Donde uno ve Realmente Que se persiguen Enemigos Donde uno ve Que se trata De vendetta No se trata De hacer respetar La fe pública No se trata De hacer respetar Los bienes públicos No se trata De hacer respetar La honorabilidad De las personas Sino Se trata De una vendetta Política Así de sencillo Sí En la cual Vendetta política En la cual además Los medios Juegan un papel Protagónico Porque aquí Viene otro elemento Que también Fue una parte De lo que publican Los medios Resulta que Nos hemos acostumbrado Y me parece A mí legítimo Que los medios Publicen denuncias Lo que me parece Ilegítimo Es que esas denuncias No vayan acompañadas De la búsqueda Del debido contraste Y sí Hay momentos En los cuales Los periodistas Buscamos el debido contraste Es decir Buscamos a la otra parte Que la otra parte Responda Y muchas veces Esa otra parte No quiere responder Porque no le conviene Porque no le interesa Porque tal vez No está presente Pero no siempre Se busca la contraparte Y yo siento Que sobre estos Estos casos Específicos Sobre ciertos Casos específicos Se publican Determinadas situaciones Mencionando nombres Y apellidos Y a quienes Se los mencionan Ni siquiera Se dan el trabajo De buscarlos O por ejemplo Ayer Ayer yo tuve Una sensación Un poco rara Cuando vi En algún canal De televisión Una nota Respecto De la salida Confirmada De la ministra Verónica Espinosa Y por ejemplo En el titular Y dentro De la pieza Periodística Se mencionaba Verónica Espinosa Se fue Dejando un montón De preguntas En el ambiente Y alguien Me Hacía caer en cuenta De un elemento Que es real Y aquí no se trata De defender A la ministra O de atacar A la ministra Sino de poner las cosas En su debido contexto Y de lo que yo De lo que yo entiendo De lo que yo vi De lo que creo Que constatamos En las últimas semanas La hasta hace poco Ministra de salud Hizo una gira de medios Para explicar su postura Respecto de ciertos temas Que eran materia De acusaciones En su contra Estuvo en dos ocasiones El mismo día En dos comisiones El mismo día En la asamblea nacional En la comisión Del derecho a la salud Y en la comisión De fiscalización Entonces cuando tu ves O tu escuchas Que una ministra De estado Renuncia O se va O lo que sea O es instituida Lo que sea Simplemente deja el cargo Se va sin responder preguntas Pero ya las contestó Que sus respuestas No hayan dejado satisfechos A quienes son sus acusadores Es otra cosa Pero ya contestó Entonces Que es lo que A mi me invita a pensar Que poner titulares así O redactar notas así Tienen el claro objetivo De generar un desprestigio Sobre determinados personajes Generar desprestigio Sobre unos O tratar de prestigiar A otros Y tu bien anotabas El día ayer Por ejemplo La postura que asumieron Algunos colegas periodistas Respecto Del anterior presidente De la asamblea nacional Frente a otros Que abiertamente La cuestionaron Yo digo En cualquiera De los dos sentidos Hay que matizar Las cosas Y el rol del periodista Yo si creo que Además aquí viene otra cosa Al menos es lo que siento Cuando tu ves Reportajes En los canales de televisión Yo entiendo Y al menos Así me enseñaron Cuando empecé Yo en el periodismo Y hacer periodismo De reportería Que el periodismo Tiene una rama Que es el periodismo De información Y tiene otra rama Que es el periodismo De opinión El periodismo De interpretación Y el reportero Que se encarga De cubrir la noticia Es un recolector De la información Que tiene que procurar Buscar todas las aristas Posibles De esa información Y de entregar Esa información A través de una Pesa periodística Para un oyente Un televidente Un lector Sin emitir juicios De valor Porque el periodismo De información No se caracteriza Por la opinión Personal del periodista Sino por entregar La información Como ha sucedido Para que sea El oyente El televidente Y el lector El que termina Haciendo una valoración De lo que le está Presentando El periodista A través del medio De comunicación En esa pieza Periodística Pues bien En los últimos tiempos Y creo yo Que esto tiene mucho Que ver con El manejo De las redes sociales Y particularmente El twitter Creo yo Que la labor Del reportero De noticias Se ha desnaturalizado A tal sentido De que siento Que se editorializan Las notas Al editorializar Las notas El periodista Pone Entre comillas Su sello personal Que termina siendo Una visión Editorial O su propia Visión editorial Seguramente Relacionada Con la visión Editorial Del medio Pero la traslada Al reportaje E induce A que el televidente O oyente O lector Tome una posición Lo cual me parece En el periodismo De información No es lo correcto Para eso tienes El periodismo De interpretación Y el periodismo De opinión Pero eso está Ocurriendo En los reportajes Asociados A las investigaciones Sobre casos De corrupción Que tenemos hoy O sea Tengo esa sensación Y yo me quedé A noche Después de ver Los noticieros Del horario estelar Ayer Que insisto Hay cosas Sobre las cuales Se publica Constantemente Y se busca Todas las aristas Posibles Y aparecen bloques Completos De un mismo tema Frente otros En los cuales Simplemente No le paras bola No le incluyes En la agenda Y vas a ver Otro lado Creo que tiene Mucho que ver Con la agenda De los medios De ahí Lo que hacen Los reporteros Los periodistas Creo que Se circunscribe En eso En los pedidos Que los directores O quienes lideran Las salas de redacción Hacen Durante las reuniones Editoriales Yo prefiero Omitir Cualquier tipo De comentario Sobre el trabajo De los colegas Porque después Hablan mal De uno Uno no pretende Darles lecciones De periodismo Como dicen Algunitos Para nada Así que Este Respetuoso De lo que Hagan los colegas En cada uno De sus noticieros Y sus notas Yo prefiero Ahí si prefiero Omitir nomás El comentario Para no ganarme Más enemigos De los que ya tengo De a gratis Tienes enemigos De gratis Y vos también Te cuento Si no has sabido Pero de a gratis Uno se gana En amistades En esta profesión Pero bueno Creo que finalmente Esto tiene que ver Más dudado De lo que hace El reportero Que digamos Es finalmente Un trabajador Más de un medio Tiene que ver Con las agendas Que te impone Las grandes agendas Finalmente No están impuestas Por los periodistas O sea Por los reporteros En el caso De un canal de televisión Por los reporteros Los que están detrás De la información Y tal Ellos Buscan esa información Y procesan esa información A través del direccionamiento Que les da Quien lidera Quien dirige La sala de redacción Y esa orden Al mismo tiempo Digamos Está relacionada Directamente Con Las disposiciones Que los Directores Y los Jefes editoriales Y de información Reciben de Quienes gerencian Las estaciones Mediáticas Entonces Creo que aquí Digamos Estamos enfrentándonos A un problema Que ha existido Durante toda la vida Y lo que sí es grave Ahora Es que Digamos No haya la oportunidad Y la apertura Para que Quienes son señalados Por supuestos Cometimientos De actos irregulares Tengan la oportunidad De defenderse En el mismo espacio En el que se los ataca Creo que eso sí Es lo cuestionable Porque Si estás Permanentemente Atacando Y si estás Fijando Una agenda En contra De un funcionario De una persona Determinada Por lo menos Dale la oportunidad De que se defienda Y como tú Señalabas Digo Yo también soy Testigo de lo mismo Incluso En los mismos medios Que se encargaron De desprestigiar Y deslegitimar Y de atacar A la ministra de salud A esos mismos medios De comunicaciones Acudió a dar su versión Donde Digo En el caso de ella Incluso se notaba Claramente Que había Un Un ánimo Un ánimo Previamente Establecido De De tratar De De empujar O de apresurar Su salida No sé si a ti Te dejó La misma impresión Todo lo que Ocurrió En torno a la A la ministra de salud Yo no he visto Una campaña Tan Tan fuerte Como la que La que vimos En contra de un Contra de una ministra de estado Si Es digamos La primera vez Que yo veo una cosa Así Probablemente En algún momento También ocurrió Algo similar En contra de María Fernanda Espinosa Días previos Al juicio político Pero no con tanta Intensidad Estos días Hemos visto algo parecido También en contra de Tuárez O sea Es indudable Que los medios De comunicación Están jugando Un rol político Eso creo que es indudable Y ayer alguien te respondía A los tweets Que tú publicaste Que me parece Que fueron además Muy acertados Alguien te respondía Y te decía Pero ahora es Es misión de los ciudadanos De empezar a A reflexionar Sobre cuál es la oferta Que te Que te dan los medios Y yo sí Y yo sí soy De los que cree eso Plena libertad De expresión Sí Pero sean ustedes También ciudadanos Quienes se sientan En la absoluta libertad De cambiar De estación de televisión De cambiar De radio De leer El periódico Que quieran Y de escoger El medio digital Que les guste No se queden Además Y esto siempre Lo hemos dicho Nosotros No se queden Con una sola Versión de los hechos Traten de De contrastar Ustedes también pueden hacerlo Si es que en los medios No incluye La versión de un funcionario Tengan la certeza De que ese funcionario O esa persona Que está siendo Señalada en sus cuentas De redes sociales Va a publicar algo En respuesta Ahora están Las redes sociales También Para tratar De contrastar De ver La reacción Digo Eso por ejemplo Es lo que ha sucedido En las últimas horas Por ejemplo Con el exalcalde Barrera Que hemos visto Que en sus redes sociales Ha publicado Un comunicado En respuesta A las últimas Filtraciones Del consorcio Internacional Este de periodistas Que ha publicado Con respecto a El tema De Odebrecht Y este juego De las dobles cuentas Y cosas por el estilo Para tratar De ocultar O de O de engañar Sobre el tema De las coimas En los contratos Que ha obtenido Odebrecht En los distintos países De la región Bueno En ese caso El exalcalde Barrera En su cuenta de Twitter Ha publicado también Su versión De los hechos Entonces digo Los ciudadanos También No pueden quedarse O no deberían quedarse Únicamente Con la versión Que te ofrecen los medios Sino que A través de las redes sociales Y las cuentas De los funcionarios Donde publican Este tipo De comunicados Y demás Pueden contrastar Pueden Digamos Equilibrar De alguna manera La información Este tema Del internet Te permite Lo que no te permitían Antes Los medios Que eran absolutamente Unidireccionales Ahora La internet Te permite Que los ciudadanos Estén muchísimo Más informados El tema Está en que También sepan Discriminar Esa información Hay gente Que No discriminan Claro Ese es el problema Imagínate Que yo me encuentro Con una cuenta Una cuenta Fake De la Federación Ecuatoriana De Fútbol Que postionó Ayer una declaración Falsa Del Borrillo Gómez Claro Las respuestas De la gente Pensando que Era la cuenta La cuenta Original La cuenta Propia De la federación El tema Es que Los ciudadanos También Se eduquen Un poco Más En esto De la era Digital Y que Empiecen A discriminar Y que Empiecen A diferenciar Entre lo que Es una noticia Falsa Y lo que Es una noticia Comprobada Verificada Entonces creo que En ese aspecto Creo que nos falta Mucho El otro día Compartíamos contigo Un editorial Basado en una serie De estudios Desarrollados En alguna universidad Me parece que era O de España O de los Estados Unidos Donde por ejemplo La gente La gente adulta La gente más Más adulta Quienes están Más cerca De 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 los 65 años Eran quienes Más compartían Noticias falsas Eso por ejemplo Es preocupante Cuando a ratos Te quedas Con el titular Y no te das La molestia De abrir el link O de verificar O de contrastar Aquí hemos visto casos Que además Resultan Resultan graciosos Y que En serio te digo Da hasta vergüenza Hablar de eso Pero son cosas Que ocurren Hay un medio Que se llama El Unin No un medio Sino una cuenta Parodia Que se A ver El medio Se llama El Universo Pero hay una cuenta Parodia Que se llama El Uninverso Y publica Noticias falsas A manera De sorna Y la gente Las reproduce Se percata que dice El Uninverso Hay el comercio Y hay un medio Que se llama El Mercioco Y que te publica También noticias Sátiras Mentiras Y que la gente Los reproduce Había el borrégrafo Y habían cuentas Así parodia De los medios El borrégrafo No Claro Había también El borrégrafo Este A ver si me escapa Algún otro Oye Lo del Mercioco Si es el caso Más Más ¿Cómo no te vas a dar cuenta Que el un es del comercio Y el otro es del Mercioco Pero la gente Reproduce Esas noticias falsas Que insisto Son hasta Que tienen mucho contenido De broma De sorna De humor Pero la gente No disierne Eso No discrimina Y creo que es hora De empezar A educarnos Un poquito más En este tema De la era digital No se queden solo Con los titulares Incluso cuando se trata De medios De medios tradicionales Porque hay medios Tradicionales De la era digital Que por ejemplo Hoy junio de 2019 Te publican tweets De febrero de 2017 Y te los trasladan A este escenario Sí, sí, sí Así ha pasado Así ha pasado Entonces Dense la molestia De abrir esos tweets Y de abrir el link Y de revisar la nota La fecha Y tal Pero don Luis Monar Dice No sería discriminar Si no saber discernir Claro Hay que discernir Que es lo que se lee Que es lo que no se lee A ver Antes de la pausa Rápidamente Sí quiero hacer Un comentario Respecto De El inminente Refrescamiento Del gabinete Del presidente Lenín Moreno Sobre lo cual No hay noticias Oficiales No hay Confirmaciones oficiales Por parte del gobierno Y llama poderosamente La atención Porque es pública La salida Por ejemplo Ayer de Adrián Bonilla Que dejó La Secretaría Nacional De Educación Superior La salida De Milton Luna Que dejó El Ministerio de Educación La salida De Verónica Espinosa Que deja El Ministerio de Salud La salida De Raúl Pérez Torres Que deja El Ministerio de Cultura Y la salida De Pablo Campana Que dejó El Ministerio De la Producción Son un poco Los cinco Los cinco ministros Que se menciona A esta hora O se han mencionado En estos momentos Que van a ser reemplazados Sobre esto Cero pronunciamiento Oficial por parte Del Ejecutivo Pero ayer Por ejemplo Ya el empresario Iván Ontaneda Cuyo nombre Se lo ha mencionado Se lo había mencionado En las últimas dos semanas Como posible Ministro de la Producción Resulta que no hay Hasta este momento El decreto ejecutivo No hay un anuncio Con el listado De las nuevas autoridades O del nuevo equipo De gobierno El presidente Moreno Se entiende Que va a ser renovado Parcialmente Ese equipo Pero pese a que No hay un anuncio Oficial Ayer Iván Ontaneda En su cuenta Twitter Ya se presenta Como ministro De la producción Empresario Exportador Emprendedor Dice Creo firmemente En los modelos De desarrollo Sostenibles Trabajo Y más trabajo Sí O de ECOCACAO Y claro Iván Ontaneda Pues ya recibió Algunas felicitaciones Por ejemplo De la Asociación Ecuatoriana Del Cacao Que lo felicitan Y él retuitea Pues el tweet De ANECACAO Donde lo felicitan Por esa designación Por acá también veo Que el Pocho Har Le ha felicitado Deben ser amigos Deben ser conocidos Le ha felicitado Por la designación Pero a lo que voy Es a que Quien confirma La designación Es el funcionario O la persona Que ha sido designada Y no el gobierno Y revisando La página web De la presidencia De la república No hay decretos Ejecutivos Confirmando Las nominaciones De las nuevas autoridades Entonces Si quiero Llamar la atención De este tema Porque claro Hay expectativas Por saber Quienes van a ser Los nuevos ministros Hay incluso gente Que está siendo promocionada O que está siendo descalificada En las redes sociales Por determinados actores En estas horas Por ejemplo Y hablando De lo que tú señalabas Que hay Digamos Campañas feroces Contra determinados personajes También en estas horas Se generó una feroz campaña Contra un médico No lo conozco Pero me dicen Que es un médico Muy reconocido El doctor Borrero Muy reconocido Yo no tengo el gusto De conocer al doctor Borrero Pero tengo muy buenas Referencias de él Inclusive gente Que no comulga Necesariamente Con este gobierno Ha destacado Su trayectoria Y resulta que Hubo una Feroz campaña Para descalificarlo Y deslegitimar Al doctor Borrero Sé Tengo información Extraoficial Que hubo una propuesta Para que el doctor Borrero Sea ministro de salud Y frente a esta Remetida El doctor Borrero Simplemente no ha aceptado Y ha declarado Cualquier posibilidad De ser ministro de salud Pero eso tampoco Se ha confirmado Por parte del gobierno Entonces no te puedes Tú quedar Digo Y también Hablo desde el ejercicio De la profesión Desde el ejercicio Del periodismo Uno busca la noticia Resulta que no tienes Información desde el sector Oficial Y te encuentras Con confirmaciones Como la de un personaje Que va a ser Ministro de la producción Pero que no ha sido nombrado A través de su Twitter Oye Lo que pasa también Y digo No sé si tú tienes La misma impresión Pero Yo sí evidencio Una falta de transparencia En el manejo De este tipo de información Que además de información Súper básica Porque no estás hablando De un contrato No estás hablando De un tema Que por ejemplo Tengan que ver Con la seguridad del Estado O sea Estás hablando Del nombramiento De un funcionario O sea Que te cuesta Coger A ver Como pasaba Antes de Correa Que lo hacía Que hacía el anuncio El presidente Y que además Se organizaba Una ceremonia En el salón De los presidentes Y se desarrollaba Ahí la posesión De los mismos Después Durante la época de Correa Ocurría algo Parecido Similar Es que la designación De ministro de Estado Es una cuestión Más formal Es formal Exactamente No puede ser Que por la cuenta De Twitter Del ciudadano Te enteres De que es De que va a ser Nuevo ministro Y que el gobierno No te lo confirma Pero además Tú tienes una particularidad En este gobierno Que tienes algunos Ministros de Estado Que no han sido ratificados Y que quedaron en reemplazo De los anteriores ministros El ministro de Trabajo El ministro de Trabajo El ministro de Trabajo Por ejemplo El mismo Adrián Bonilla Después de la salida De Augusto Barrera Nunca fue ratificado Como titulario de educación Se quedó como encargado Y ayer finalmente Se dio su salida El caso de Andrés Madero En el ministerio de Trabajo Me parece que es exactamente igual Es un funcionario Que no fue ratificado Que no fue oficializado A su posesión Pero venía Digamos Operando como ministro de Trabajo Entonces Es eso también La falta de formalizar Los nombramientos De dejar esos Esos encargos Permanentes De muchísimo tiempo En las carteras de Estado Me parece que no se lo están tomando Como muy en serio O sea Y si yo te pregunto a ti En este momento ¿Quién es el jefe de gabinete? Por ejemplo En el gobierno de Moreno ¿Quién me dirías? Juan Sebastián Roldán Me imagino O no ¿Y Augusto Briones? Pero es que Augusto Briones Yo no le veo ahí Pero él es el secretario De la administración Secretario de la presidencia Venía a ser ¿Y quién es el secretario De la administración? Es que no es secretario De la administración Es José Augusto Briones El secretario de la presidencia Es Roldán Pero tú tienes El secretario particular Es Roldán El secretario general De la presidencia Es Augusto Briones Porque se fusionó La secretaría general Con la secretaria de la administración Ya no existe esta figura De secretario de la administración Pero es Digamos el cargo ese Vino a ocuparlo Que era el jefe de gabinete En el anterior gobierno Vino a ocuparlo José Augusto Briones Pero tienes a Augusto Briones Tienes a Roldán Tienes a María Paula Romo Tienes a Cuesta Yo no sabría decirte ¿Quién es el jefe de gabinete? ¿Quién es el jefe de gabinete? De acuerdo De acuerdo Sí, pero estas cosas Llaman la atención Lo que sabemos Lo que es cierto Es que va a haber cambios En el gabinete Bueno Voy a la pausa Al retornar Y estaremos hablando Con María Fernanda Rivadeneira Quien es consejera Del Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social Y más adelante Estará con nosotros También el director general De Aviación Civil Esto es a primera hora Ahora escucha Majestad FM 1, 2, 3 Ahora escucha Majestad FM En el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM Con todos sus programas Locutores y DJs Están las 24 horas contigo En el canal 3 de TVNet Majestad FM La Soberana del Aire Ahora en el canal 3 de TVNet Ahora escucha Majestad FM 1, 2, 3 Ahora escucha Majestad FM En el canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM Con todos sus programas Con todos sus programas Locutores y DJs Están las 24 horas contigo En el canal 3 de TVNet Majestad FM La Soberana del Aire Ahora en el canal 3 de TVNet Majestad FM 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lo que está pasando en el Consejo realmente es que yo estoy solicitando al interior del Consejo que se cumplan con todos y cada uno del debido proceso de que quienes vayamos a designar al interior del Consejo sea de forma transparente. Esto quiere decir que los informes de la subcoordinación de talento humano se pueda hacer un informe en el cual contenga uno a uno los requisitos con conclusiones, donde hay una firma de responsabilidad, donde tenga la seguridad, no solo el Consejo, sino la ciudadanía en general, que quienes están designados sean personas que cumplan con los requisitos establecidos en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Esto es, en lo que respecta al artículo 49, concordante con el 20 de la ley antes invocada. ¿Usted se está refiriendo a los secretarios? A los secretarios técnicos y, obviamente, al secretario general, que también debe cumplir requisitos establecidos en la ley. ¿Ellos ya fueron designados? ¿Ya fueron designados, me parece, la semana anterior, no? Lamentablemente, Fabricio, creo que estamos haciendo, y lo dije al interior del organismo, creo que no estamos haciendo las cosas de forma concordante, adecuada, porque antes de poder designar a los secretarios técnicos, así como al secretario general, se debe de tener un informe previo de talento humano a efecto de garantizar que quienes son los postulantes cumplen uno a uno con los requisitos. Porque no podemos designar, por más que nosotros sea nuestra intención, a personas que no cumplen con el perfil. Recordemos que las funciones que ellos van a realizar son funciones delicadas, de alto rango de proyectos y de mucha responsabilidad. ¿Los designados no cumplen estos requisitos? No, por lo que a mí se me entregó las carpetas, se me entregó las carpetas sin los respectivos certificados, sin los respectivos respaldos que garanticen, primero, en lo que respecta a los secretarios técnicos, que cumplan cinco años de experiencia en los procesos de participación ciudadana y control social. Llámese esto como procesos, veedurías ciudadanas, observatorios, cabildos populares, ejercer el derecho a la silla vacía, propuesta, iniciativa normativa y un sinnúmero de procesos de participación y control social que están debidamente reglamentados en la ley del Consejo. ¿Por dónde debería entonces pasar la elección de estos funcionarios para que, digo, eso abone a superar la crisis institucional en la que ha caído el Consejo de Participación Ciudadana actualmente? Primero, y como todas las designaciones de cada una de las personas en este país, primero se ve el perfil, si califica o no, se analiza, se tienen los respaldos. Pero es lo que ha pasado en el país, cada uno de ustedes lo conoce. Hay personas que dicen tener los requisitos, pero que en la práctica no los tienen. Si yo digo que María Fernanda, y lo hablo en primera persona, soy abogada de profesión, con el simple registro del Cenecit, estoy corroborando que efectivamente soy abogada. Si no lo tuviera, entonces, o si no fuese abogada, no tuviera el certificado. Yo creo que hay que garantizar que efectivamente cumple uno a uno los requisitos. Lo he dicho en la sesión, venimos aquí a designar los secretarios técnicos y a los secretarios generales, pero no podemos caer en una irregularidad, en una ilegalidad y en una inconstitucionalidad. Pero ¿quién está haciendo que el Consejo cometa esos errores? Yo creo que la falta de conocimiento y la falta de experiencia. Bueno, yo hablamos justamente, cuando hablamos, hablamos en el Pleno del Seno. No estamos hablando fuera del Pleno. Y este Pleno es liderado actualmente por José Carlos Tuárez. Sí, pero no vamos a decir de quién es la culpa. Yo creo que hay que sobrellevar y hay que garantizarle al país una buena designación. Justamente por eso se suspendió la sesión a efecto que tengamos el informe de la coordinación de talento humano y podamos salvaguardar esa falencia. Ahora, el tema es que en este momento también el Consejo está atravesando por una situación bastante difícil. Porque es cuestionada la inscripción de la candidatura de Tuárez. Ustedes ayer le pidieron explicaciones, no se las dio. María Fernanda Rivadeneira, no. Y sí le voy a decir. Pero cada quien responde por sus actos y por sus acciones. Pero no hubo una respuesta de Tuárez. Yo creo que él va a responder a quien tenga que responderle. Y la candidatura de Cruz también está siendo cuestionada. O sea, ahora hay muchos cuestionamientos alrededor del Consejo de Participación. ¿Cómo van a ser para salir de este momento de crisis tan complejo? A ver, yo creo que no se está manejando de forma totalmente enfocada en lo que es el Consejo. Si el día de mañana hay inclusive un cuestionamiento a la candidatura de María Fernanda Rivadeneira, ahí voy a responder yo. No puedo responder por el señor Cruz, por el consejero Tuárez. Ellos tienen que responder en base a lo que se le está siguiendo o a las preguntas que se le están haciendo. Pero mal haría yo en responder algo que no, ni siquiera conozco realmente. Si efectivamente las acusaciones que se le están virtiendo son reales o falsas. Él tiene que responder. Ellos tienen que responder. Ustedes fueron posicionados, si mal no recuerdo, el 13 de junio. Estamos 27 de junio. Y da la impresión, digamos, viendo las cosas desde afuera, que el Consejo no termina de arrancar, que el Consejo está matizado, marcado en este momento por el escándalo, por la división, por los problemas, por las acusaciones, por la inestabilidad. Es un consejo que no termina de estabilizar su actividad, doctor. Fabricio, yo no me siento ni en minoría y me siento más bien en mayoría. En mayoría de los 17 millones de ecuatorianos que quieren la transparencia, que quieren que la ciudadanía y en este caso estos consejeros trabajen en pro del país, con procesos de participación ciudadana, con una verdadera lucha contra la corrupción, con la designación de autoridades de forma transparente y técnica, técnica. La designación tiene que ser técnica y no política. Siempre lo manifesté en el proceso electoral. Hoy día tengo la oportunidad de cumplirlo. Por eso, al interior del seno del Consejo, yo digo una y otra vez que no podemos ir a designar secretarios técnicos ni secretarios generales sin tener un informe técnico que nos garantice eso. ¿Usted cómo ve la situación de José Carlos Tuárez en este momento, del presidente del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Usted cree que hay una intención, voy a utilizar un término más coloquial, más popular, ¿hay una intención de bajárselo a José Carlos Tuárez de la presidencia del Consejo e inclusive de su rol como consejero? ¿Cómo yo puedo saber o dar un pronunciamiento acerca de eso cuando en el seno del Consejo no se está dando aquello? En el seno del Consejo se está, uno, tratando el tema de crear un reglamento de sesiones, se está tratando de designar secretarios técnicos y secretarios generales. Pero todavía no hay una hoja de ruta, doctora. El Consejo no tiene una hoja de ruta en este momento. Correcto, pero es porque, y ahí sí voy a ser enfática, porque hay que cumplir los reglamentos legales. La hoja de ruta siempre está concatenado a lo que dice la Constitución y la ley. Y en base a eso no podemos realizar una ilegalidad. Ahora, a propósito de definir una hoja de ruta, quizás sería interesante hablar sobre cómo ustedes asumieron las consejerías, cada uno de los siete elegidos en el pasado 24 de marzo, y en qué situación encontraron el Consejo. Porque hay un tema que es muy de fondo y sobre el cual, por esta corriente de polémicas, de acusaciones, de que si vamos al juicio político, de si lo destituyen, de si el Consejo debe o no seguir existiendo, no se ha dicho absolutamente nada. Y es que ustedes encontraron archivos vacíos. Yo, personalmente, realicé una constatación de los archivos y de los bienes. ¿Y qué encontró, doctora? Pero, ¿por qué no? Y permita decir por qué yo hice esta constatación justamente con la autoridad competente, que es la notaria vigésima del Cantón Quito. Justamente porque no hubo una transición propiamente dicha por parte del Consejo anterior y de este. Eso es una acta de entrega-recepción de cada uno de los bienes. Lo que encontramos es una documentación que hay que verificarla, pues, Alexis y Fabricio. Yo sí quiero decirle a la ciudadanía que mal haría yo que si encuentro cajas o si encuentro documentación, yo no sabía, yo no conozco si ese documento es de un concurso de Procurador General del Estado del 2011, del 2013 o del 2018, del 2019. No hay una verificación. Para eso es que justamente necesitamos al personal para que se verifique, porque el Consejo de Participación Ciudadana no nace con el transitorio. El Consejo nace con la Constitución del 20 de octubre del 2008. Pero entonces usted no está diciendo que no encontraron nada ni del Consejo anterior ni del transitorio. No estoy diciendo eso. Encontramos la documentación y los bienes. Lo que no se ha hecho es la verificación de la documentación efectivamente de qué concurso es, de qué año es, de qué consejo o de qué administración. Pero los archivos están. Los archivos están. Hay que verificar uno a uno los archivos para garantizarle al país que efectivamente son los archivos de qué administración. O si en la eventualidad que faltaren, decirle, pues, falta esta documentación. Y no solo hablamos de concursos. Y ahí sí yo creo que en la parte comunicacional está fallando. Y sí lo digo, estamos fallando un tanto al interior del Consejo de llevar a cabo la comunicación totalmente oportuna, correcta y veraz. Porque cuando hablamos de la documentación, son denuncias, son vedurías con informes, son poder saber en qué estado procesal está un indicio de responsabilidad penal. Ahora, aquí lo cuestionable también es que nunca hubo un proceso ordenado de transición entre el anterior Consejo y este, ¿no? Sí, correcto. Por eso se hizo una constatación de cómo estamos recibiendo la documentación, los archivos y los bienes. Porque tampoco es que no solo es documentación, es bienes también. ¿Qué es lo que hemos recibido? Por eso se trajo a la autoridad competente para que de forma detallada pueda elevar un informe. A efectos también nosotros de garantizar cómo estamos recibiendo un Consejo y cómo vamos a ir trabajando en pro y en desarrollo del país. Ahora, doctora, es evidente que hay una campaña permanente de deslegitimar al Consejo de Participación. Yo ahí quisiera al final pedirle también su criterio, su opinión sobre si este organismo debería o no debería seguir existiendo. Pero lo otro es, este momento de crisis, de estancamiento, de obstaculización que tiene el Consejo y a propósito de un mensaje de un oyente que nos pide que le traslademos a usted la inquietud. ¿No será que lo que quieren es en serio seguir frenando al Consejo y a los consejeros de electos del 24 de marzo para así justificar el cierre de la institución? O sea, deslegitimar a la institución. Claro. Yo creo que nosotros debemos de demostrarle al pueblo ecuatoriano trabajo. Miren, particularmente yo soy una activista de erradicar los derechos, de erradicar la violencia contra la mujer y la familia. Y desde ahí estoy construyendo un observatorio nacional para garantizar el fiel cumplimiento de la ley orgánica de erradicación de violencia contra las mujeres. Creo que hay que ir a territorio, creo que hay que darle ese sentir a la ciudadanía la preponderancia importancia que es, a través de una veduría, evitar actos de corrupción. A través de un observatorio, a través de un comité de usuario, un cabildo popular. Eso es totalmente legítimo y además es muy interesante lo que usted está planteando, pero le insisto lo que le decía hace minutos y de alguna manera en concordancia con la pregunta de Alexis. Uno podría sentir que hay probablemente una intención de deslegitimar al Consejo, pero además el propio Consejo luego de 15 días no termina de definir su situación interna, su hoja de ruta. No tiene todavía o al menos no se evidencia, a no ser que usted tenga una visión distinta, no se evidencia un norte del Consejo de Participación Ciudadana, doctor. Lamentablemente yo creo que hay muchas falencias que a través de estos días hay que irlas corrigiendo, pero efectivamente yo visité 21 provincias del país, me he reunido con organizaciones sociales y el sentir es que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que llegar a territorio, tiene que realizar todo lo que es la participación y el control social. El Consejo de Participación Ciudadana no inicia ni termina en la designación de autoridades como se lo ha venido manifestando. El Consejo es más allá de eso, pero hay que darle, hay que convertir a cada ecuatoriano en protagonista y que deje de ser espectador. Eso lo hacemos solamente cuando le garanticemos al ciudadano ecuatoriano que puede y debe de exigir a través de estos mecanismos. La gente también, a propósito de esta última inquietud, lo que les está pidiendo al Consejo es, bueno, ya terminemos con las pugnas, con la polémica y dedicémonos a trabajar. Ayer hubo un grupo de gente que les decía, por ejemplo, elija un nuevo contralor. Tuvimos ayer un invitado especialista en materia constitucional que decía el Consejo debería sentarse y empezar a llevar adelante una selección de un nuevo contralor general del Estado para sacar al subrogante. Bueno, ¿cuándo finalmente se va a sentar a hacer lo que tiene que hacer el Consejo de Participación? Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo paulatinamente. No podemos garantizar una libre designación o una designación técnica amparada en lo que dice la Constitución y la ley si al interior del organismo no lo podemos hacer. Estamos haciendo y estamos haciendo las cosas de forma correcta. Por eso el día de ayer el señor presidente suspendió la sesión para poder tener, garantizando a cada uno de los ecuatorianos, al mismo Consejo y a todos, que efectivamente se va a cumplir con la ley y la Constitución. Con esto voy cerrando esta entrevista con María Fernanda Riva de Neida. Cuando fue elegido José Carlos Tuárez presidente del Consejo de Participación Ciudadana, se entiende que hubo una mayoría que viabilizó esa designación y también la de Rosa Chara. José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Víctora de Cintona y Walter Gómez. Y en el otro lado, María Fernanda Riva de Neida, Sofía Almeida y Cristian Cruz. Ayer trascendió que supuestamente se estaba configurando una nueva mayoría al interior del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Es verdad eso? ¿Se está configurando una nueva mayoría? Mi voto fue claro el día, es público, estaba sentado dentro de la sesión ordinaria número 001. O sea, se abstuvo en las dos votaciones. Así es, porque realmente yo... A diferencia de Cruz y Almeida que votaron en nuestra forma. Por supuesto. Usted se abstuvo. Yo me abstuve y yo le respondo al pueblo ecuatoriano con acciones, con ejemplo, que hay que garantizar lo que dice la Constitución y la ley. ¿Usted no hace, digamos, bloque con sus colegas o sus compañeros, Sofía Almeida y Cristian Cruz? Yo hago bloque con el pueblo ecuatoriano, que es al que yo le debo de responder. A esos 2.362.000... ¿Usted no tiene problema en votar con la mayoría entonces? 700. Yo no, es que no es de votar con la mayoría o de votar con un bloque. Es que esta también termina siendo política, por eso le pregunté. A ver, yo sí quiero enfatizar esto. Yo fui elegida como la más votada de los 43 por justamente un tema ciudadano y no político. No estoy por un partido político. Estimada consejera, el tema es que en un cuerpo colegiado los problemas, las soluciones se resuelven con votos. Y acá hay siete y la mayoría son cuatro. Sí, pero yo voy a estar con la mayoría donde está la legalidad, donde se garanticen los derechos de la ciudadanía, donde realmente sean concordantes con lo que dice nuestras competencias. Recordemos que nuestras competencias están estipuladas en el artículo 208 y 38 de la ley orgánica a efecto de garantizar nuestro fiel cumplimiento de nuestras competencias y de la legalidad. Imagínense que nosotros vayamos a tratar un punto o tratemos de arrogarnos competencias. Eso no puede ser posible porque ahí estaríamos incurriendo en una ilegalidad y nuestras acciones carecerían o tendrían nulidad absoluta. Doctora, ¿cuándo hay una nueva convocatoria del Pleno o todavía no hay? El día de hoy tenemos una reunión a efecto de vamos a tratar el tema de crear un reglamento de sesiones al interior del Pleno. ¿Pero es una reunión formal del Pleno o es una reunión informal para que se pongan de acuerdo? Es una reunión formal. No es ponernos de acuerdo, Fabricio. El tema de crear un nuevo reglamento es para ver paso a paso cómo van a ser regular las sesiones, cómo realmente se debe de realizar una sesión al interior del Pleno. ¿A qué hora es la convocatoria para el día de hoy? Entiendo que era a las 11 y media de la mañana. Correcto. Teniente de aquello. Doctora, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. La doctora María Fernanda Rivadeneira, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con su visión sobre lo que está pasando al interior del organismo. Siete de la mañana con nueve minutos en la primera hora. Ahora escucha Majestad FM 1, 2, 3 Ahora escucha Majestad FM en el Canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM Con todos sus programas, locutores y DJs están las 24 horas contigo en el Canal 3 de TVNet Majestad FM La Soberana del Aire Ahora en el Canal 3 de TVNet Ahora escucha Majestad FM 1, 2, 3 Ahora escucha Majestad FM en el Canal 3 de TVNet Majestad FM Majestad FM Con todos sus programas, locutores y DJs están las 24 horas contigo en el Canal 3 de TVNet Majestad FM La Soberana del Aire Ahora en el Canal 3 de TVNet Chut El Canal 3 de TVNet La soberana del Aire La soberana del Aire ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le va con Tertulio? Muy bien, muy bien, Tertulio. Interesante la charla con la consejera de participación. Veamos qué pasa ahora, ¿no? A mí, yo te soy sincero, a mí el futuro este del consejo de participación me parece bastante opaco. La realidad y la situación actual no es la mejor en ese organismo, y más aún cuando tienes, digamos, todo el peso y la carga de la crítica de la opinión pública encima tuyo, ¿no? Bueno, entonces creo que eso también les tiene como medio asfixiados a los consejeros. Ayer se hablaba de la conformación de una nueva mayoría. Claro, por eso le pregunté. De que Tuárez iba a actuar con Cruz, con Almeida y con Riva de Neira, y ahora finalmente no sabemos hacia dónde mismo camina ese consejo de participación. Bueno, ayer se mantuvo la misma mayoría, y digo, en un cuerpo colegiado, bien que lo anotaste, en un cuerpo colegiado funcionan las mayorías y minorías, y es totalmente normal y legítimo. Es lo que está ocurriendo hoy en el Consejo de Participación de la Asunción del Control Social. Dejemos de lado los temas políticos. Quiero plantear a nuestra audiencia y mucho ojo con eso, sobre todo para los usuarios del sistema aeronáutico del país. Vamos a promover un diálogo periodístico con el Capitán Ángelo Acosta. Él es el Director General de Aviación Civil. Visita ya nuestra mesa de trabajo. Qué gusto, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias. Un buen día. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la gentileza. A ver, una de las principales preocupaciones, señor Director, que tiene el usuario, el público, que utiliza los aeropuertos, que se traslada o que utiliza el transporte aéreo para trasladarse de un lugar a otro, es las recurrentes quejas sobre retrasos, cancelaciones, incumplimientos por parte de las aerolíneas y, obviamente, el tratar de buscar compensaciones por parte de las aerolíneas. ¿Esta es una competencia de la Dirección de Aviación Civil o la DAC está, digamos, monitoreando justamente que se cumpla, por ejemplo, el entrega o el pago de compensaciones a quienes se ven afectados por estos incumplimientos? Así es. El rol de la aviación civil, ustedes conocen, es el medio de transporte más seguro y el rol es brindar la seguridad operacional en todas las operaciones. Cada una de las aerolíneas presenta su permiso de operación, asignación de frecuencias, rutas, y nosotros, como entidad reguladora, nos encargamos de verificar que cumplan ellos todos los procedimientos de seguridad a los que inicialmente se sometieron en su proceso de certificación. Me permiten indicarles que desde el mes de abril, de acuerdo a una resolución para las aerolíneas, se indicó que en el término de 10 días se deberán responder las informaciones requeridas por la aviación civil sobre estas quejas y reclamos presentados. Antes teníamos 31 días. Acción que se logró gracias a la mejora de la calidad y así como los tiempos de respuesta para la recepción y el seguimiento de los casos presentados por los usuarios en el transporte aéreo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se cancela un vuelo? ¿Qué tipo de compensaciones reciben los usuarios? Bien, existe una cartilla que disponen los usuarios en cada uno de los aeropuertos y esto tenemos atención al usuario en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta y en los otros terminales están en los administradores de los aeropuertos. Existen estas guías del usuario en la parte 4, indica ahí las compensaciones que van de acuerdo a los tiempos de demoras de los vuelos o cancelaciones que ellos pudieran haber tenido. Están establecidos entre menor, mayor a 30 minutos, pero menor a 30 a 3 horas. Por ejemplo, se les da un snack sin importar la causa de la demora que se tiene. Pero hay, por ejemplo, perdón que le interrumpa, pero digo, no hay comparación entre la penalización que recibe un usuario cuando, por ejemplo, hay un atraso o algún pedido de cambio de horario, lo que sea. Claro, porque no puedes viajar en ese momento, tuviste algo y tienes que cambiar el horario. Claro, que te cuesta X cantidad de dinero. Y que te den un snack. Y que te den un snack, pues. Sí, es correcto. Justamente esto han pedido. Varias personas lo hacen así. Nosotros, como lo dije en la intervención al inicio, respondemos por la seguridad de la operación. Sí, pero ustedes son los que dan la compensación. Está claro. Es el tema de la aerolínea, desde luego. Nosotros, justamente, como autoridad de aviación civil y funcionarios de esta entidad, lo que velamos es por la seguridad de nuestros pasajeros. Que el vuelo salga de la forma más segura. Indistintamente de por qué lo hicieron, la cancelación o el retraso. Claro, uno entiende que esa es una responsabilidad de las aerolíneas. Ahora, las aerolíneas están cumpliendo, se están adaptando. ¿Cómo lo están haciendo y cómo están tratando al usuario? Sí, estadísticamente nosotros tenemos todas las compensaciones que se ha hecho, todos los reclamos que hemos recibido. Hemos ido mejorando en algunos casos en las unas aerolíneas y bajando estas estadísticas. Tenemos como información... Las estadísticas de incumplimientos. De incumplimientos. De incumplimientos han ido bajando. Por ejemplo, en el año 2018 recibimos 639 casos de quejas de los usuarios. Al momento tenemos unas 125 quejas, lo que va del 2019 estadísticamente y haciendo una... ¿Se ha cumplido el primer semestre del año? Tenemos ese... Más o menos unas 125 quejas o casos que se han presentado de las aerolíneas. Obviamente, las aerolíneas tienen sus justificativos y después de no cumplir con estos programas o estas rutas que ya están establecidas, se podría también ver el... O revisar lo que dice la ley de aviación civil, en el cual también tienen ellos unas sanciones por incumplimientos y pueden ir variando estas contravenciones con montos que van multas de 5 mil a 10 mil dólares dependiendo el evento, dependiendo la recurrencia y tenemos varias acciones que toma la aviación civil y tienen conocimiento las aerolíneas de todas estas contravenciones que pueden estar... Señor director, ¿cuáles son las razones por las que con más frecuencia ocurren este tipo de demoras en el tema de los vuelos? Normalmente son por condiciones meteorológicas, mantenimientos programados, mantenimientos no programados de cada una de las aerolíneas, muchas veces falta de equipos de apoyo en tierra que no les pueden haber soportado, incluso los pasajeros que se retrasan también, ustedes escuchan en los aeropuertos que empiezan a llamarles primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, después empiezan a notificar a los pasajeros de uno en uno que todavía no están porque ya tienen chequeado su pasaporte, perdón, su boarding pass y los pasajeros todavía no están. Entonces, estos minutos que empiezan a retrasarse, minutos valiosos que demoran a la salida del avión y otro avión también está próximo a ingresar a esos PID que van desocupando. Entonces, se va generando un atraso de minutos, entonces podemos tener y llegar a tener inconvenientes posteriores en cada uno de los vuelos. Y cuando ocurren, por ejemplo, a ver, hay un horario confirmado y resulta que el avión no salió en ese momento. Uno puede entender que hay situaciones climatológicas que evidentemente las aerolíneas no pueden solventar, pero muchas veces no ocurre eso, muchas veces hay retrasos por culpa de la propia aerolínea. ¿Cuáles son las principales razones por las cuales hay esos retrasos? Ahí ellos nos presentan a nosotros los motivos. Nosotros llevamos un registro de cada uno de los vuelos, justamente en los aeropuertos, servicios de detención al cliente, llevamos un registro de las horas de salida, las horas de llegada de cada una de las aerolíneas. Y se notifica a ellos estos retrasos, ellos nos tienen que justificar y tienen que presentar la documentación por los motivos por los cuales se presentó este evento. Dependiendo de eso, pueden ser sancionados. Es correcto, es correcto. La ley de aviación civil establece los parámetros para poder ser sancionados. De hecho, hay varias aerolíneas que están sancionadas. Eso no se da a conocer al público en general. Eso nosotros tenemos todos los casos dentro de las oficinas pertinentes. ¿Las sanciones económicas? Son sanciones económicas. Pueden también la sanción incurrir en la suspensión del permiso, la concesión, que van también por diferentes tiempos. En esos casos, digo, ¿no sería lo ideal informar a la gente para que los ciudadanos también digan bueno, sí, la autoridad está haciendo cumplir la ley? Sí, porque vemos y hay casos de ciudadanos que dicen, bueno, estas aerolíneas hacen lo que les da la gana porque no hay autoridad y no sé qué, pero nos damos cuenta de que, en contrapartida, sí, sí se está cumpliendo la ley y las aerolíneas están sometidas a esa ley y tienen que pagar penalizaciones por incumplirla. Sí, están haciendo. Es muy difícil que estemos nosotros notificando, publicando las sanciones que se les ha puesto o ha impuesto a cada una de las aerolíneas. Nosotros tenemos todas esas estadísticas dentro de la institución, pero sí, como Aviación Civil, notificamos todos los días de nuestra página de información en el Twitter el estado de los aeropuertos, en qué condiciones están. Estamos completamente conectados todos los días con las empresas, con las aerolíneas, con el usuario para tenerles informado de lo que está pasando en cada uno de los aeropuertos y terminales. ¿La Dirección de Aviación Civil tiene alguna incidencia o algún rol respecto del establecimiento de las tarifas, de los costos de los pasajes, señor director? No. De conformidad con la ley de aviación civil, la aviación civil solo registra las tarifas. ¿Qué significa las tarifas? Las tarifas, las aerolíneas, la oferta y la demanda, ¿no? La oferta y la demanda, tenemos... O sea, no hay una tabla ahí, ni mucho menos. No. La aviación civil no regula estos costos o los precios de la tarifa de transporte aéreo. No es la competencia, el costo define cada línea aérea según las especificaciones establecidas. Ustedes solamente reciben información. Nosotros es la seguridad, recibimos la información de las tarifas que están publicadas y nuestra responsabilidad es que operen con seguridad de acuerdo a lo que han presentado en un inicio su permiso de operación. Había un caso particular, muy particular, director, de pilotos de una aeronave hace algún tiempo que tenían las licencias revocadas y que, digamos, tenían los permisos también vencidos. Ahora ustedes están controlando y vigilando absolutamente todo esto para saber, o sea, digo que los ciudadanos y los usuarios de las aerolíneas y del sistema de transportación aéreo cuenten con todas las seguridades, es decir, aerolíneas que están en buen estado, pilotos que tienen sus licencias totalmente y plenamente vigentes. Sí, le comento, tenemos en el sistema de licencias ahora un sistema SIPA, un sistema digital electrónico que las tripulaciones, los pilotos y la aviación civil tienen acceso en la forma electrónica. Antes usted tenía que acercarse a la aviación civil con sus documentos para poder legalizar. Ahora ya es en una forma digital. Usted hace su trámite directamente en línea. Cuando ya todos los documentos están cargados, el sistema mismo nos avisa si es que ha cumplido con todo el proceso. Y luego de eso llega y usted puede dar el examen y retirar su licencia. Entonces tenemos un control. Todo es perfectible. Ustedes conocen, la tecnología va avanzando abismalmente y tenemos que ir a la par de esta tecnología. Lo estamos implementando, estamos funcionando. Ya está operativo esto. Entonces tenemos un mejor control de todas estas actividades. El personal de inspectores en cada una de las regiones también hacemos visitas a cada una de las instalaciones de las aerolíneas, de las empresas que están certificadas. Depende del tipo de operación que tengan y verificamos la documentación que esté en regla justamente para tener un mejor control y seguridad en estas operaciones. ¿Cada cuánto tiempo los pilotos tienen que renovar o revalidar las licencias? Depende del tipo de licencia que tienen y depende la edad que tiene el piloto. Pueden ir de seis meses, un año o dos años, dependiendo del tipo de licencia que dispone cada uno de ellos. ¿La Dirección de Aviación Civil sí se encarga, digamos, de la fijación de las rutas de las aerolíneas, de autorizar las rutas de las aerolíneas? El Consejo Nacional de Aviación Civil es del que autoriza las frecuencias. La Aviación Civil controla estas rutas autorizadas. ¿Cuántos aeropuertos en este momento están autorizados para operar, señor? La Aviación Civil tiene 22 aeropuertos a cargo al momento. ¿Los 22 están operando con vuelos comerciales? No todos. Todos funcionan, pero no todos tienen el mismo flujo de pasajeros. Tenemos el control de la operación de estos 22 aeropuertos. Claro, uno no puede comparar, por ejemplo, el flujo del aeropuerto de Quito o del aeropuerto de Guayaquil con el del aeropuerto de Santa Rosa, por ejemplo. Sí, correcto. Sí, es completamente distinto. Pero el control lo seguimos teniendo. Ustedes conocen, es de información pública. Hay empresas que están interesadas en la concesión de los aeropuertos y eso se está haciendo un análisis a ver qué es lo que mejor conviene para el Estado. Hay una inquietud recurrente de los oyentes que tiene que ver con la ruta Quito-Catamayo, o sea, Quito-Loja o Loja-Quito. ¿Cómo está esa ruta en este momento? Bueno, está atendida por las empresas que están con su permiso de operación. Quito-Catamayo es un aeropuerto especial, ya que las condiciones... Por las condiciones. Por las condiciones meteorológicas, sí. Por la distancia también, me imagino. La distancia, condiciones meteorológicas, se necesita un tipo de aproximación especial para poder llegar a estos aeropuertos o muy temprano o muy tarde, por la visibilidad y los vientos que predominan en ese sector. ¿Por qué se da la particularidad en Loja de que, digamos, no todas las aerolíneas que están operativas en el país llegan hasta allá? ¿Quizás por un tema de la poca demanda o es que está, digamos, controlado o monopolizado por una sola aerolínea? No, no, no. No está monopolizado. Más bien, el que desee, la empresa o la aerolínea que esté interesado en tener esa frecuencia, tendría que hacer la solicitud al consejo, modificación de sus permisos, si es que necesitan. Obviamente, nosotros no podemos imponer que utilicen esa ruta, sugerimos, sí, pero la misma empresa es la que decide en qué ruta va a operar. Como les indicaba, no es un aeropuerto fácil, sencillo para poder operar ahí y tiene cierta categorización para el tipo de avión que va a entrar en esas pistas. ¿Es una naturaleza el de Loja similar al de Cuenca, al Mariscal Amar o no? No, cada uno tiene su propia particularidad. Es menos complejo el Mariscal Amar aunque la aterrizaje. También es complejo, sí. Es medio miedoso. Nuestra orografía es bastante compleja aquí en el Ecuador. Estamos llenos de volcanes, montañas, una vista espectacular cuando ustedes llegan a cada una de estas ciudades, pero asimismo es complejo las aproximaciones para los pilotos. Usted es piloto, ¿no? Yo soy piloto de helicópteros. Le hago una pregunta, porque cuando se construyó el aeropuerto Mariscal Zucla en Tababela, una de las principales preocupaciones era el cruce de los vientos en esa zona. En estas épocas con Tartullo. En época de verano, ¿no? Exactamente, en estas épocas. Deporte de aventura, aterrizar en Tababela. ¿Es real o no eso? Sí, no, no. ¿Es un mito? No, es verdad. Los vientos son bastante importantes. Antes del día de ayer estuve en la Kipor y justamente conversábamos. Tuve la oportunidad de realizar el primer vuelo antes de que se construya el aeropuerto. Y sí, como ustedes conocen, en esta época del año tenemos vientos bastante fuertes, importantes. La tecnología que tienen los aeropuertos, la tecnología que disponen los aviones, hace que sea una operación bastante segura, pero no por esto quiere decir que el viento no afecte a las aproximaciones. Los pilotos están completamente calificados, entrenados. Por eso tenemos un procedimiento de seguimiento de las capacitaciones de cada uno de los pilotos para que puedan aterrizar en una forma segura en estas condiciones. Pero la lógica evidentemente es distinta frente a la que teníamos hasta 2013 con el mariscal Sucra acá en medio de Quito, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho los procedimientos se van adaptando en base a las condiciones de viento, de temperatura, altura, condiciones de cada uno de los aeropuertos. La tecnología, como les decía, nos ayuda a mejorar los procesos de seguridad y los pilotos y los aviones están equipados para poder hacer este tipo de aproximaciones. ¿Era lo ideal sacar el aeropuerto de aquí, de la zona urbana de la ciudad? Creo que, como les decía, todo es perfectible en la documentación, en los estudios, análisis. Considero de que ya el aeropuerto en Quito estaba demasiado saturado para tener y mantener una operación de estas características, un aeropuerto dentro de una ciudad. Oiga, ¿y el de Guayaquil? Le hago esta pregunta porque, claro, tenemos el José Joaquín Dormedo, antes Simón Bolívar, pero hay un proyecto para construir el aeropuerto en la zona de Daular. ¿Qué le parece a usted? Como conocedor en la materia, le pregunto, ¿no? Sí, no, estuve hace unos días también en Guayaquil, justamente estaba en el aeropuerto allá. Y sí, tienen ellos esa intención de mover el aeropuerto. Obviamente consideraría yo igual todo. Debemos aceptar los cambios que se tienen y empezar un aeropuerto de cero. Creo que sería muy interesante el poder mejorar, modernizar las instalaciones, infraestructuras, sistemas de navegación, control, aproximación. Entonces, considero que es importante la propuesta que lo vienen manejando hace algún tiempo atrás. Claro, por último ya lo hicimos aquí en Quito, ¿no? Aquí fue todo un aeropuerto nuevo. Así es, todo empezó desde cero. Y ya lleva seis años funcionando el aeropuerto de Tababela y, digamos, en estos seis años, ¿se ha registrado algún incidente o no? No, no tenemos, no tenemos. La operación, como les digo, siempre es segura y la aviación es considerado como el medio de transporte más seguro hasta aquí. Correcto. Director, gracias por el tiempo. Muy interesante esta charla, conversando con nuestro invitado, el Capitán Ángelo Acosta, Director General de Aviación Civil. Obviamente para que nuestro público conozca estos temas de las compensaciones, cómo deben acudir, cuál es el rol de la Dirección de Aviación Civil. Está un poquito más de un mes en funciones, ¿no? Estoy casi dos meses. Casi dos meses. Sí, casi dos meses aquí en la institución. Como les comentaba a otras personas, vengo ya más de 25 años en la industria aeronáutica. He sido piloto, instructor, jefe de operaciones, director de seguridad en el SMS. He estado, tuve la oportunidad de ser parte de una empresa, con una sociedad, con otros pilotos. Entonces, en todo este ámbito he venido pasando por todas las etapas. Tengo una visión bastante amplia de lo que es la aviación civil, la administración y lo que vengo yo a hacer acá no es a cambiar personas, sino a cambiar la mente de las personas. Correcto. Nos quedamos con ese mensaje. Gracias a nuestro invitado. El Capitán Ángelo Acosta, Director General de Aviación Civil, aquí en A Primera Hora, 7 con 31. Muy amable. Fabricio Vela está en A Primera Hora. 365 noches leyendo cuentos a niños para dormir, es la labor más linda del mundo y merece ser reconocida. Por eso Pacificar te trae la promoción de un gran premio de 30 mil dólares para papá y mamá. Todos sus insumos desde 50 dólares con Pacificar, débito y crédito hasta el 30 de junio de 2019 participan para ganar. Tus diferidos tendrán doble oportunidad. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico, aplican restricciones. Atención, los pueblos andinos del Ecuador ya celebran en Inti Raimen agradecimiento a la Pachamama por la cosecha de sus productos. Cayambe vive estas tradicionales fiestas hasta el 8 de julio. Sé parte de esta celebración que resalta la cultura ecuatoriana en las tradiciones de los pueblos indígenas. Ven a disfrutar de las mejores fiestas del país. Cayambe te espera. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. ¿Qué nos depara el día? Previsiones informativas para la jornada de hoy. 7 de la mañana con 33 minutos vamos a pasar revista a lo que nos depara la agenda informativa para esta jornada de día jueves 27 de junio de 2019. No tengo nada con Tertulio. A ver, por acá tenemos la agenda legislativa. Nueve horas, comisión ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados. Recibe a Darío Ordóñez, asesor jurídico de la Federación Nacional de Jubilados del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Aquí se va a analizar la situación de los jubilados desvinculados a partir de 2008. Esto es en el cuarto piso, Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional. A las 9 horas con 15 minutos, rueda de prensa de la legisladora socialista Silvia Salgado para hablar de la situación de la minería en la parroquia Buenos Aires, Cantón Urcuqui, de la provincia de Imbabura, de donde es oriunda precisamente la legisladora. A las 10 horas con 5 minutos está prevista la sesión número 604 del Pleno de la Asamblea Nacional, donde se va a posesionar a la ingeniera Mónica Patricia Ayala, miembro suplente del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Víez, y también al doctor Marco Elizalde como juez elegible de la Corte Constitucional y, como cuarto y último punto en el orden del día, conocimiento y análisis de las diferentes propuestas de reformas y enmiendas constitucionales presentadas por varios asambleístas. Esto obviamente convocará mucho la atención de los medios por las propuestas de reforma que hay para la eliminación o restarle atribuciones y competencias del Consejo de Participación Ciudadana. A las 13 horas con 10 minutos, sesión de la Comisión de Fiscalización, abocar conocimiento y calificar la solicitud de juicio político a Verónica Espinosa, ex ministra de Salud, presentado por la asambleísta Mae Montaño. Esto también importantísimo. 13 horas con 10 minutos en el primer piso de la Asamblea Nacional. ¿Qué más tienes? No, no tengo nada más. ¿Diezas más? No, no tengo nada más. Yo tampoco, nada. La agenda gubernamental se traslada a, se traslada fuera de Quito. Habrá pues actividades en la provincia de Tunguragua. A las 8 de la mañana, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, con el ministro a la cabeza, Carlos Pérez, hará un recorrido técnico por el Centro de Investigación y Recuperación de Turbinas y Partes Industriales. En el Centro de Investigación y Recuperación de Turbinas y Partes Industriales, kilómetro 5, vía Alpuyo, Parroquia Ulva, en Baños de Agua Santa. A las 9 en Ambato, atención, va a estar allá el ministro de Trabajo encargado, Andrés Madero, en el campus industrial Pachan Lica, en la vía Ambato Baños, kilómetro 11 y medio. Visita a beneficiarios del proyecto Mi Primer Empleo en Bioalimentar y firma del Convenio Empleo Joven. También en Baños, a las 10 horas con 15 minutos, la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, hará un recorrido al Centro de Desarrollo Infantil Pedacito de Cielo. A las 14 horas, reunión de trabajo sobre Impulso Joven, a cargo de la Secretaría Técnica de las Juventudes, en Unidad Educativa Misaela Costa Solís, igualmente en Baños. El gobierno en pleno se traslada hasta la provincia de Tunguragua y específicamente al Cantón Baños. Y acá tenemos pues la confirmación a las 12 horas, gabinete ampliado en la Unidad Educativa Misaela Costa Solís, en la calle Santa María y Celiano Romo, Barrio San Vicente, en Baños de Agua Santa, con la presencia del señor Presidente de la República, Lenín Moreno. A ver, por acá tenemos una invitación a Rueda de Prensa del Cantón Mejía para la suscripción del convenio de repotenciación del Camal Municipal con financiamiento italiano, resultados de la fiscalización a la regeneración urbana de la avenida Pablo Guarderas, esto en el Cantón Mejía. Muy bien. A partir de las... No dice la hora, oye. Ah, no, así, 11 de la mañana. 11 de la mañana en Mejía. Muy bien. La de Prensa del Alcalde. Y pendientes, porque nos comentaba María Fernanda Rivera de Neira, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sí se va a reunir el día de hoy a las 11 horas con 30 minutos, sin embargo, a nivel de la coordinación y comunicación del organismo, no hay la confirmación al que estar pendientes justamente de lo que ocurra con este organismo en esta jornada. Siete de la mañana, 37 minutos, pausen a primera hora. Siete de la mañana, 37 minutos, pausen a primera hora. Majestad FM, la soberana del aire, ahora en el canal 3 de TVNet. Ahora escucha Majestad FM. One, two, three. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM, Majestad FM, con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM, la soberana del aire, ahora en el canal 3 de TVNet. ¡como! ¡ filsinar! ¡Gol! Siete de la mañana con treinta y nueve minutos en este espacio de noticias durante la jornada del día de hoy hemos tenido un menú variado tanto desde la parte de nuestra opinión, nuestro comentario, cuanto en las entrevistas, hablamos sobre la situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, exploramos también y conocimos competencias asociadas a la Dirección General de Aviación Civil y claro, información para los usuarios del sistema de transporte aéreo, y ahora vamos a hablar de lo que está ocurriendo con el sector de las finanzas populares, el sector de la economía popular y solidaria, está siendo afectado por la situación económica o no, le pregunto a la economista Valeria Llerena, ella es directora ejecutiva de la red de instituciones de desarrollo que ya visita nuestra mesa de trabajo, qué gusto, bienvenida, buenos días. Buenos días, buenos días, Fabricio, muchas gracias por el espacio. Gracias por la gentileza. Bueno, nosotros, yo represento a la red financiera y nosotros agrupamos muchas entidades, tanto bancos, cooperativas, que son parte de la economía popular y solidaria y ONGs, que están orientadas a las microfinanzas. Efectivamente, a lo largo de los últimos años, los cambios políticos y otros, sí han afectado al sector microfinanciero como tal, pues si bien vemos un crecimiento en lo que son créditos, microcréditos que están orientados a las personas de bajos ingresos, vemos que ha crecido mucho el volumen, más no el número de operaciones como tal. Si bien el volumen en estos últimos 10 años se ha cuadruplicado, en este mismo periodo, el número de operaciones ha bajado a la mitad. Esa es la preocupación que nosotros tenemos como red, la preocupación que tenemos en representación de nuestras entidades financieras, porque vemos que cada vez se está incluyendo a menos personas. Estamos saliendo de un sector que es el más importante, que es el que más requiere de este impulso, que es el de crédito. Le dice, nos dice, el número de operaciones ha bajado. ¿Qué operaciones? Las de microcrédito. Específicamente las de microcrédito. O sea, el acceso al microcrédito. Exactamente. ¿Por parte de los, le entrega el crédito por parte de los bancos o? En general de todas las instituciones. ¿Bancos, cooperativas? Bancos, cooperativas, e incluso también existen ONGs que están orientadas a colocar cartera de microcrédito. ¿Cuánto mueve actualmente la economía popular y solidaria en nuestro país? La economía popular y solidaria ha tenido un crecimiento importante. Ha tenido un crecimiento mucho más elevado que el de los bancos. Hoy por hoy las cooperativas, si sacamos los seis bancos más grandes, son más grandes que el sistema bancario. Entonces, tiene un movimiento importante el sistema cooperativo. Sin embargo, hay que, los bancos también intervienen en la parte de microcrédito, que también son bancos, hay bancos especializados que también otorgan el microcrédito. Claro, pero en cuestión de dinero, para que la gente tenga una idea, ¿cuántos recursos mueve la economía popular y solidaria actualmente en Ecuador? No tengo ahorita el dato exacto para ver cuánto dinero mueve la economía popular y solidaria. ¿Qué tan importante es que el sistema bancario se acerque? O sea, digo, más allá de que existen las cooperativas de ahorro y crédito y algunos otros mecanismos, digamos, locales, pero ¿qué tan importante es que la banca de primer piso grande, nacional, se acerque a las zonas rurales para, o las zonas más deprimidas para generar microcréditos? Lo importante, cuando nosotros hablamos de microcrédito, más allá de cuál sea el partícipe, sea el banco o sea la cooperativa, lo importante es que existe este acercamiento a las zonas rurales. Los bancos y las cooperativas tienen sus diferencias radicales en cómo están conformadas, en cuál es su concepto, los bancos tienen unas accionistas, las cooperativas tienen sus socios, hay un interés de rentabilidad en cuanto a la banca para también rendir a sus accionistas, mientras que las cooperativas no tienen este nivel de rentabilidad. También las cooperativas manejan y desde el principio se orientó a que manejen un tema de territorialidad, de más acercamiento a las personas, a sus territorios, a la parte geográfica, pero la verdad es que nosotros impulsamos, porque tanto bancos como cooperativas y ONGs que les menciono, realizan estos microcréditos y para nosotros es importante que desde todos los ámbitos, no sólo desde el sector popular y solidario, sino desde todos los ámbitos, se genere este microcrédito. ¿Por qué? Porque las microfinanzas, que son los productos y servicios orientados a la base de la pirámide, están directamente relacionados con un crecimiento económico. El microcrédito principalmente es un generador, es un potenciador de la calidad de vida de las personas y permite que se genere posibilidades de empleo, se genere reducción de brechas, de desigualdad y con esto se vaya disminuyendo la pobreza en las diferentes, en las diferentes comunidades. Pero esta situación asociada a la reducción de las operaciones tiene que ver con que las instituciones financieras están otorgando menos créditos porque no hay confianza o hay menos interés del sector de la economía popular y solidaria en acceder a esos créditos. No, son una serie, son una serie de factores, realmente son una serie también de políticas económicas, medidas políticas que se han tomado a lo largo de estos diez años. Nosotros sabemos que las metodologías crediticias son metodologías costosas, son metodologías caras, que implican que las entidades implementen varios aspectos, el tema de movilidad para acceder a zonas rurales, el tema de oficiales de crédito especializados que llegan a ser asesores de las pequeños productores, de los emprendimientos, de las personas que tienen sus microempresas, y todo esto hace que las metodologías sean costosas. Y bueno, también el control de tasas que ha habido y la reducción ha hecho que también esto se vea afectado en el tiempo. Tenemos dos mensajes que van en esa línea, tanto Dean Cárdenas a través del Facebook como Javier Selly en el Twitter nos dicen probablemente las tasas altas de interés sea lo que provoque en este momento el decrecimiento del microcrédito. ¿Puede ser eso o no necesario? No, realmente es complejo cuando uno habla de tasa de interés, realmente es complejo porque siempre cuando hablamos de microcrédito y decimos el microcrédito que está orientado a las personas más pobres, a las que más requieren, son los que tienen las tasas más altas. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo yo me oriento a los pobres y les cobro más? Sin embargo, si nosotros vemos, como les decía, las metodologías que utilizan las entidades, el riesgo que implica y los costos asociados a dichas metodologías hacen que las tasas de interés sean elevadas. Entonces, no va mucho por ahí, más bien al contrario, creo que las entidades, ese control de tasas a veces les ha hecho salir de estos créditos más pequeñitos porque realmente son más costosos y no es lo mismo colocar 10 créditos de 10 mil que colocar 100 créditos de mil. O sea, es mucho más costoso, es mucho más caro y las entidades con poco... Es mucho más costoso el de mil. Claro. Operativamente. Operativamente. Y no nos olvidemos... Y el monto es pequeño, termina siendo pequeño. Y son muchas más personas. Tienes a más personas, necesitas más personal para atender a la gente. Exactamente. Entonces, nosotros vemos hace 10 años el promedio del microcrédito era 600 dólares. Hoy el promedio del microcrédito es en 3 mil dólares. Entonces, eso quiere decir que hay un sector que antes accedía a este crédito que hoy ya no accede y que más bien estamos haciendo que salga de este sistema formal. ¿Y qué pasa con las personas que salgan del sistema formal? Y ahí recurrimos a las cifras que tenemos a nivel de país y es que un 50% de la población mayor de 15 años en el país no accede a un ahorro o a un crédito formal. Es decir, recurre a los asiatistas o al chulco. Es decir, recurre al chulco, recurre a familiares, recurre a amigos y realmente cuando hablamos de chulco vemos tasas impresionantes de interés que muchas veces las personas no se dan cuenta porque el chulquero cobra en valor absoluto. Entonces, por ejemplo, ponemos los casos de los mercados. Entonces, yo hoy día pido 100 dólares para comprar la mercadería, vender y al final le termino pagando al chulquero 5 dólares o 2 dólares. Entonces, yo digo, me está cobrando 2 dólares, no es nada, pero al día es un 2% diario. Estamos hablando de tasas de más de mil, gratis reales de mil por ciento al año. Entonces, eso hay que entender y eso hay que hacer también entender a la gente a través de adecuada educación financiera. Y las tasas de morosidad, ¿qué tan altas son en el microcrédito? Las tasas de micro son un poco más altas, pero también es por la forma en que se cobra. Es diferente, o sea, el crédito de consumo yo tengo, generalmente cuando tengo créditos de consumo, créditos de vivienda, que son, que están otorgados a personas que tienen su salario, yo sé que me pagan cada mes y sé cómo pagar, en cambio en el microcrédito es diferente. Por eso es que el microcrédito es personalizado, los asesores tienen que entender cómo funciona el negocio. Hay clientes de microcrédito que pagan cada semana, hay clientes de microcrédito que pagan cada mes, hay clientes que pagan cada 15 días, porque yo tengo que entender cómo funciona el negocio. Y eso hace también que la metodología sea más costosa, porque como digo, el asesor de crédito se convierte en eso, en un asesor de crédito y del negocio de la persona que le está prestando el dinero. Ahora, uno también se pone a pensar, habrá gente que acude a los familiares o al chulquero, porque no tiene tampoco acceso al sistema formal de crédito. Sí, y ahí es cuando hablamos de inclusión financiera, creo que es un trabajo conjunto. A veces las personas que acceden también a familiares, amigos, al chulco, le ven muy lejos a la entidad financiera. Hay muchas personas que dicen, es que la entidad financiera, yo tengo que trasladarme y movilizarme mucho, o ya ha ido alguna vez y me piden muchos papeles, me piden garantías. A veces también son muchos, muchos, muchos mitos que se crean alrededor las entidades financieras, pero creo que es un trabajo conjunto. Primero la de educación al usuario para que sepa cómo puede acceder a la entidad financiera y también un papel de la entidad de ponerse en los zapatos de los clientes, ver sus necesidades y acercarse. Nosotros estamos impulsando mucho a través de la red, a través de nuestras entidades, un tema de innovación, de tema de tecnología en las entidades, porque creemos que esa es la forma también de acercarse a los usuarios, eliminar los costos de movilidad, de transporte, de implementar nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos servicios, canales que permitan a la gente que está sobre todo en la zona rural, que está alejada, acercarse de otra manera a las situaciones financieras. ¿Se sabe o se tiene algún dato estadístico quizás, directora, de hacia dónde se enfocan en su mayoría los créditos o microcréditos de la economía popular y solidaria? ¿Qué tipo de negocios? ¿Qué tipo de giros? No es, yo no tengo un dato estadístico, no sé si la superintendencia de economía popular y solidaria maneje algún tipo de dato estadístico hacia dónde se orienta. Sin embargo, la mayoría, sobre todo los créditos de subsistencia, que son los más bajitos, son emprendimientos pequeños, ¿no? Son venta de bienes y servicios, generalmente por ese lado. Interesante. Por acá, tenemos un par de aportes también, un aporte por acá. Nos dicen que el microcrédito es más caro porque se hace un seguimiento personalizado de cómo se usa, se visite lugar, se asesora, se revisa personalizadamente y el riesgo termina siendo muy alto. ¿Hay cómo subsanar eso de alguna manera? Sí, la tasa tiende a ser más alta. Si nosotros vemos en países de Latinoamérica y en países del mundo, la tasa del microcrédito tiende a ser más alta por todo lo que acaban de señalar. El tema de costos operativos, un tema que también el fondeo, cuando yo tengo solo operaciones de micro, por ejemplo, las instituciones especializadas en microcrédito, es muy difícil que se fondeen del microempresario porque son personas que tienen un ahorro muy bajo, que están recién empezando a ahorrar. Entonces, mi fondeo tiene que venir de otro lado, a veces con tasas más altas, a veces viene del exterior. Entonces, eso también implica que los costos sean más de elevados. Pero sí, yo creo que es una tarea y nuevamente creo que también es responsabilidad de las entidades el trabajar en un tema de eficiencia de costos. Hay que buscar cómo reducir los costos. Y ahí hablábamos nuevamente de la tecnología. Muchas veces la tecnología nos permite reducir esos costos. Pueden ser inversiones altas al inicio, pero puede permitir que yo tenga que trasladarme permanentemente a cobrar o que la persona no tenga que recurrir a transportes, a veces saliendo de los pueblos rurales, al pueblo más cercano, a pagar una cuota del crédito, cuando puede hacerlo por internet, por ejemplo. Pero para eso hay muchísimo camino por recorrer, hay que trabajar en temas de conectividad, de cómo yo doy acceso a internet a las zonas rurales. Todavía nos falta muchísimo camino que hacer en ese ámbito, pero creo que por ahí tendremos que ir para ir reduciendo costos y acercarnos a la gente. Claro, en el mismo sentido que hemos estado conversando, hemos estado en esta entrevista, nos escribía en Gizzo, Luis Quiñones, decía, ¿por qué el microcrédito tiene una tasa más alta que los créditos de consumo, siendo el microcrédito para un fin productivo y el otro para consumo? Claro, es lo que yo comentaba, sí, es lo que yo comentaba. Sí, realmente parece contradictorio porque siempre decimos de microcréditos para apoyar a la gente, para apoyar la parte productiva, pero sí, es más alto por todo lo que implica el microcrédito. Pero nuevamente tenemos que ponernos a pensar, no comparar, pero sí ponernos a pensar que aquella gente que no accede al microcrédito se está yendo con los chulqueros con tasas elevadísimas. Entonces, sí hay que revisar, yo creo que es fundamental y es parte del deber de las entidades revisar sus estructuras de costo, como digo, para hacerlos más eficientes a los productos, a sus procesos y con eso más abaratar los costos de los productos y servicios, pero siempre el microcrédito va a tener un costo adicional por todo lo que implica, por el tema operativo, por el riesgo que implica, por toda la metodología que viene atrás. Hay un segmento de cooperativas en este país, digo, la cooperativa se supone que es un segmento más cercano a la gente, que tiene unas lógicas distintas a las de los bancos, pero hay unas cooperativas que tienen, digamos, que han crecido de una forma exponencial en los últimos años, frente a esas cooperativas que, digamos, son más pequeñas y están más cercanas a la gente. Estas cooperativas grandes casi casi que se asemejan a los bancos. ¿Es normal esto en una gran cooperativa? A ver, es lo que viene pasando, es verdad, hay cooperativas que tienen un tamaño ya considerable. Hay una que incluso tiene un equipo de fútbol en la provincia de Tunguragua. Bueno, ahí tienen cada una de sus características. Hay otra que tiene una red de cajeros a nivel nacional. Sí, hay algunas que tienen una red de cajeros, hay una que tiene una red de cajeros mucho más amplia. Ellos están en todo su derecho, no? O sea, vienen cumpliendo normalmente los procedimientos de lo que tienen. Pero siguen funcionando como cooperativas. Y siguen funcionando como cooperativas. Y que sí ha habido un crecimiento exponencial de muchas de ellas, pero sí tienen una estructura atrás que les hace, que tiene una composición diferente y en teoría tienen un fin diferente como tal las cooperativas. Correcto. El tema de la recurrencia de la gente hacia el denominado chulco, ¿no? Hacia el agiotista. Eso pasa por la falta de acceso al crédito formal, pasa por un tema de desconocimiento, de urgencias. ¿Cuáles son, digamos, las presiones que les deban al ciudadano que requiere de recursos para acudir o recurrir a este tipo de prácticas? Pasa por varios factores. De las encuestas que se hacen a nivel de país cuando se mide inclusión financiera y que lo trabaja el Banco Mundial, una de las preguntas claves es preguntar a las personas por qué no tiene acceso al sistema financiero. Entonces, muchos de las, como decía yo al inicio, muchos de los argumentos que las personas responden a veces se vuelven mitos porque muchos de los argumentos son la entidad financiera está muy lejana para mí, me piden muchos papeles, yo soy, imagínense cómo yo voy a ir a una entidad tan grande, no me van a dar crédito. A veces también viene mucho el tema de mitos, de que yo le veo tan lejana la entidad financiera que no me acerco a la entidad financiera. Entonces, una de las razones sí es un tema de desconocimiento de las personas y que sí falta muchísima educación financiera en el país. O sea, uno de los pilares que la red financiera viene trabajando es impulsar el tema de educación financiera en las personas y que esto lo impulsamos desde dos ámbitos, ¿no? El cerrar un poco la brecha actual a través de programas que fortalezcan y eduquen a la gente hoy por hoy. Pero realmente lo que buscamos como red nosotros es trabajar con el Ministerio de Educación y que se trabaje en temas de educación financiera desde la malla curricular desde edades tempranas. Entonces, todo esto permitiría también ir trabajando poco a poco e ir conociendo cómo se cambia la entidad financiera, cuáles son los productos, cuáles son los servicios que me ofrecen, qué es una tasa de interés. Entonces, todo esto me permite también conocer. Pero como por otro lado también creo que, y les digo, yo creo que en representación de las entidades de la red, que también es una obligación de las entidades financieras el acercarnos a los clientes, el buscar cómo acercarnos. El reto es muy grande, el 50% de la población está excluida. Entonces, también es un reto de las entidades ver cómo genero productos y servicios que sean accesibles y que me permitan hacer que esas personas que están fuera del sistema formal se acerquen y salgan de un financiamiento informal, salgan del ahorro en la casa, sino que ya formalicen su manejo financiero. Correcto. Y con esto cierro. Lo que está pasando hoy con todo este panorama que usted nos ha relatado en esta mañana, economista, está atado directamente, por ejemplo, al hecho de que en los últimos meses hay un segmento de empleados del sector público que han perdido su trabajo y claro, no tienen un empleo formal y buscan probablemente o están pensando en un emprendimiento para seguir adelante. ¿Podría estar atado lo uno con lo otro? Por supuesto, por supuesto. El microcrédito, como les digo, es un dinamizador de la economía. Realmente mucha gente que no tiene su empleo formal recurre a emprendimiento, recurre a negocios y realmente hay que reconocer que en el país el emprendimiento, el financiamiento al emprendimiento es bajo. Si bien es cierto que se financia mucho ya negocios, microempresas, incluso microempresas de subsistencia, pero el emprendimiento per se, o sea, el que sale hoy y quiere un financiamiento, es difícil conseguir. Generalmente las entidades financian ya con un tiempo de permanencia en el mercado para saber incluso cómo está operando. Entonces, sí es necesario también trabajar en el impulso del emprendimiento, en saber cómo se apoya, pero en un contexto... Es una apuesta, ¿no? También es una apuesta. En un contexto general, pero yo creo que requiere de mucho más. Cuando hablamos de emprendimiento requiere de un apoyo de diferentes ámbitos también, porque no se puede financiar un emprendimiento cuando yo tengo cinco emprendimientos de la misma categoría en una cuadra, por ejemplo, que sabemos que no va a tener éxito, pero creo que tiene que ser algo ordenado y creo que sí, también falta apoyo a proyectos puntuales, pero va de la mano. El microcrédito potencia este tipo de negocios, este tipo de emprendimientos y es un generador de trabajo. O sea, hay que ver al crédito como un generador de empleo. Por acá también finalmente nos pide un oyente, Luis Monar, que le preguntemos, ¿dónde se puede consultar las tasas de interés para saber si es que hay entidades financieras que probablemente estén abusando de esas tasas de interés? ¿Dónde se puede consultar? Por supuesto. Bueno, las entidades financieras reguladas, y eso es muy claro, y eso tiene que saber el público, su tasa de interés es controlada y la regula el Banco Central, entonces no pueden cobrar tasas que estén fuera de porque tienen que estar reportando continuamente al Banco Central. De hecho, en la página web del Banco Central, hay un enlace donde se ve las tasas de interés. En la página web del Banco Central, mensualmente se ve, ¿verdad? Sí, se ve mensualmente las tasas de interés máximas en cada uno de los segmentos y también es publicado por la Junta de Política, que es la encargada de publicar las tasas de interés establecidas para cada segmento de crédito. Correcto. Economista, gracias por el tiempo. Muchas gracias por el espacio. Gracias por la gentileza, la presencia del economista Valeria Yerena, directora ejecutiva de la red de instituciones de desarrollo hablando sobre las finanzas populares y el segmento de la economía popular y solidaria. 7 con 57. Fabricio Vela está en A Primera Hora. Nos vamos hasta Cayambe, los pueblos andinos del Ecuador ya celebran el Inti Rain, en agradecimiento a la Pachamama por las cosechas de sus productos. Cayambe vive estas tradicionales fiestas hasta el 8 de julio, sé parte de esta celebración que resalta la cultura ecuatoriana y las tradiciones de los pueblos indígenas. Ven a disfrutar las mejores fiestas del país. Cayambe te espera. A Primera Hora, el informativo de Majestad FM. Muy bien, estamos finalizando este día jueves con cara de miércoles. Día de miércoles. Muy bien. Hoy jueves, querido Contertula. Me complace de que retomes del buen humor, al menos de eso. ¿Qué te diré? Es jueves con cara de miércoles. Oye, Mariel Sabiteri, a propósito de la entrevista de hace minutos. Sí, ¿qué dice Mariel Sabiteri? Mariel Sabiteri ayer había posteado y me lo acaban de compartir. ¿Sabía usted que el SRI, información pública, indica que, y menciona una empresa de transporte, Transportes Ecuador, dice, a partir de 2014 paga alrededor de 4 mil, 8 mil, 10 mil, 22 mil dólares? En 2013 pagaba algo más de 294 mil dólares. Aún no declara el 2018. ¿Se convirtió en economía popular y solidaria en 2013? Se pregunta la exministra de Finanzas. ¿Qué tal, ah? Esto había publicado la exministra. ¿Qué pasa con el SRI que no está cobrando lo que debe cobrar? ¿Qué tal, no? Debe haber alguna explicación sobre esto. Bueno, esta noche para los seguidores del fútbol, Brasil frente a Paraguay, el partido que romperá los fuegos de cuartos de final de la Copa América de Selecciones. ¿Qué partido? Se enfrentan un equipo que siempre suele, este, bueno, o solía, o sí suele, ¿no? Porque en el partido contra Perú, creo que hubo demostraciones de muy buen fútbol de parte de Brasil. El gol que a mí me, bueno, hubo por lo menos tres golazos, ¿no? El de Everton, otro más, no me acuerdo de quién fue, creo que el último, que fue un buen gol. Pero el que más me gustó el de Dani Alves y esa pared que va tejiendo y entra como. ¿A contra Perú, no? Exactamente, contra Perú, que me hizo recordar las mejores épocas de Ulises de la Cruz, ¿no? Como lateral derecho en la selección de Ecuador. Y el propio Dani Alves en el Barcelona catalán, ¿no? Claro, pero lateral, este, neto, ¿no? Una corrida espectacular de Alves. ¿Cuántos años tiene? ¿38 años? Alves tiene 37, 38 años. Está más cerca del retiro, pero qué carrera el tipo, como que tuviera 20. Entonces hoy se enfrentan dos selecciones, una que tiene buen fútbol, que es la brasileña, pero se enfrenta a Paraguay, que es una selección que siempre se ha caracterizado por tener una de las mejores defensas del continente, así que va a ser un buen partido. El juego de Paraguay siempre ha sido su fuerte, ¿no? Y el fútbol defensivo. Más allá de que este equipo paraguayo llega, y esto también lo comentamos en estos días, llega a esta instancia con apenas dos puntos, fruto de dos empates. Paraguay no ganó en Copa América, no ha ganado en Copa América, perdió un partido, iba ganando dos por cero a Catar, se dejó empatar, por cierto, a Catar se mandó un golazo en aquel partido que empataron dos por dos, cayó frente al seleccionado de Colombia uno por cero, y también, digamos, empató, tuvo otro empate el equipo de Paraguay frente al equipo de la Argentina, uno por uno. Entonces, no es un equipo que ha ganado, y va con ese, digamos, con este detalle a los cuartos de final frente al equipo de Brasil, que Brasil dejó dudas en su segunda presentación al no poder derrotar a Venezuela, pero en cambio, en sus dos victorias, ganó y ganó convenciendo, frente a Bolivia y frente a Perú. Así que, esta noche tenemos este partido a partir de las diecinueve horas con treinta minutos. Solo un partido, ¿eh? Solo un partido. Y mañana habrá dos Venezuela frente a Argentina, qué partido, y Colombia frente a Chile, qué partido también, ¿eh? Tremendo. Difícil para la Argentina enfrentar a una Venezuela que esté en un muy buen momento. O sea, como está jugando Argentina. Creo que, creo que en este, en estas instancias, ojalá no pese tanto la historia, y ojalá Venezuela pueda superar esta fase de cuartos de final de la Copa América. Sí, sin duda. Sí, para que para que estén instancias estelares Venezuela, me imagino yo que eso también significará para su país un un aliciente, ¿no? Una motivación anímica, siempre estos triunfos deportivos suelen suelen mover las mejores cosas. Sí. Cuando hay triunfos, cuando no hay, ya vemos cómo está la situación acá en en Ecuador. Por cierto, de Colombia, Chile. Es partidas. De pronósticos reservados. Eso lo comentaremos mañana. También mañana seguramente tendremos novedades porque hoy habrá una rueda de prensa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Vamos a ver qué pasa con la continuidad o no de Hernán Darío, el bolillo Gómez. Se habla de Bausa. No me, no me gusta. ¿Sabes por qué? No es el momento ya de Bausa. No, y no por una razón fundamental, porque Bausa en este país está total y plenamente identificado con Liga. Liga es un equipo de Quito. Sí. Y luego vemos que 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 todo, que todo, que el que el tema del federalismo, que el tema del matrimonio igualitario, que el tema del aborto, que el tema de la legalización del cannabis, que el tema de las finanzas, todo, absolutamente todo, lo están trasladando a un campo minado, peligroso, que es el del regionalismo, que no es nada positivo para este país. Entonces, que llegue un técnico que está totalmente identificado con el equipo de la capital a manejar la selección. A mí particularmente, además, digo, más allá de que yo soy bausista morir, este, soy hincha de Bausa, soy soldado de Bausa, pero no creo que sea lo mejor ni para la selección, ni para la federación, y menos aún para Bausa. Mañana lo hablaremos. Gracias, no hay tiempo para más. Siga en Sintonía de Majestad FM con nosotros, y a primera hora, Dios mediante, será hasta mañana. Fuerte abrazo, hasta mañana. ¡Gracias!